¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, güones! ¿Cómo están? Les vengo a traer lo que viene siendo la segunda parte de este hermoso juego que se trata, que eres un peludo llamado Michi! Que le haces xxxx, ya saben, lo que le haces xxx y vienen y les da carillas bien bonito a veces te arañan, a veces te arañan pero la carilla es bien bonita, está bonito, ¿verdad? con sus orejas puntiagudas a mí si me hacen xxxx voy pero les planto unos besos y les agarro los calzones para agarrarles el cuchico ¡Estoy ahí! ¡Oh, damn! Y empezamos con el menú hermoso que te pone un poco nervioso porque te hace mover un poco el cuchis-cuchis ¿no? Así como que se ve medio tristón pero a la vez como de miedo, así, mira, ansioso, mira como que pasan sombras pasan sombras y después el Michi ahí abajo está como, mira, la canción triste pero de miedo, o sea como que te da misterio, ¿no? te da suspenso, a pesar de ser un juego que de un Michi, ¿no? y ya le, y ya lo acaricias a mí acaricia me peor las naves pero bueno, ya, pues, no te distraigas tanto, güero es que ya saben que me distraigo, mira espacio 1, suburbios a ver si, es donde me quedo, es que a ver si lo guardé, a ver si si jala mi memory card que me compré en el tianguis ahí del Playstation a ver si jala en esta computadora el Sibius, eh pero bueno, vamos a, pues, empezamos suburbios, mira las patitas, me quedan las patitas ahí como carga, eh perfecto ya quiero ver al Michi ya quiero ver al Michi al Michi va a hacerle y que me arañe los calcetines no, no, que no me arañen los calcetines que mejor araña a Chuchito, ¿verdad? no, a Chuchito le da miedo, le da miedo y después se lo tragan porque sabe rico sabe rico, ustedes se lo tragan oh, no, ok, ok buenas tardes ay, aquí tenemos al Michi mira, y si, aquí es donde me quedé aquí, no, donde quedamos ¿se acuerdan que nos quedamos aquí? ¿se acuerdan, verdad? porque si ustedes viven todos los videos aquí merengues no me acuerdo, los graficazos chifras, mira aquí tenemos al mismísimo Michi llamado es el patrón con sus patitas sus grandes patitas aplaudan, mi joven una propina, una propina si, le canté en el K en la calle chispas, me salió de perlas ¿es patrón? como yo te doy los ánimos para que la gente se ponga ansiosa pero bueno, aquí estamos con el maestro hablar con el guardián es el maestro ahí tiene un, tiene un supositorio gigante ahí que se lo inserta entre las patas ya lo vi debajo de la falda dale pues, ya ya hablamos con él, ¿no? ya habíamos dicho oh, mira salió ahí jajaja y le salió un corazón ay, creo que lo tape yo otra vez, otra vez otra vez es que creo que lo tape yo perdón, es que es que me tienen que ver a mí pero mira, mira como voltea déjame, mira si, mira si, se alcanzaron si lo alcanzaron a ver pero se le puso un corazón en la cara así como hey, le gustó le gustó a estos robots les gustan pero eso sí, mira el jardín buenas tardes, joven ¿cómo está? buenas tardes, Jaime ¿cómo está? conocer ¿cómo está, Jaime? ¿cómo se encuentra, Jaime? cuido de las plantas los humanos las han mejorado mucho ahora requieren muy poca luz ok, ok solo añado un poco de agua y mira como crecen es una tecnología increíble tecnología pues es unas plantas, mijo es unas plantas ¿qué pasó con los humanos? me acuerdo que mira si te ibas para acá y les haces espate, espate ¿cómo? no, no ¿cómo? ¿cómo maullaban? ahí está perdón, hermanos perdón, hermanos no se enojen es que se enojen están, están echando la pestañita el coyotito y mira se enoja madre, no se enoje madre Leticia cálmese, madre Leticia la voy a alumbrar mira despierte ya, ya es hora despertada pero bueno me da risa aquí, en este cuadro mira, donde está el chavo encuerado ahí con los robots un poco medio raro, eh mira, porque está agarrado de la manita ¿qué hicieron? ¿qué hicieron ese? ¿qué hizo ese chavo, eh? pero bueno no me acuerdo bien de los controles ¿sé cómo saltaban? no, se van a enojar la madre, perdón, madre no quería ahí está, ya sé pero ¿cómo era? en este traducir ahí está nuestros antepasados los tersos los tensos los que se ponen tensos de abajo así bien palo ya, bro ya, bien erectos ya, ya, bueno tranquilo, ya dijiste jóvenes, es que me ya saben que me calmo pero no pasa nada no pasa nada sigo ansioso pero bueno B12 ultra deluxe vibrador tremendo te puedes guardar gracias con permiso ok, ¿qué tengo que hacer? ah, tenía que ir allá ¿verdad? sí me acuerdo es que los jueces los jueces no te hagas el menso pero es que sí me olvida es que a veces se me olvida a veces tengo la memoria medio-mensa pero que o sea, ¿tengo que investigar todo esto? es que está padrísimo, bro está padrísimo y mira es el pato no, hombre, patrón pues si que ay, te cante bien hermoso debes de agradecerme mira, guatagel mira, están juntando aquí todas las todos los ah, es el fierro viejo es el fierro viejo mira don Esteban, ¿cómo está? mira, cable eléctrico, ¿ves? es el fierro viejo hola, soy el comerciante del mercado del mercado no vende ¿qué vende, joven? ¿cuánto al kilo de aguacate? 200 pesos no, hombre pues ya subió está tremenda ¿cómo ve? ¿cómo ve don Esteban? no, hombre no me puedes echar una palanca ahí o me puedes echar tu palanca hola, el comerciante sí, ya, ya sí, que me sabe don Esteban asus, no, es Esteban si tú me das algo yo te daré algo a cambio que te parecen unos unos besos unos buenos becerros así los que traigo aquí en mi rancho unos becerros bien buenos para que saques y que chille la carne la carne asadita a eso me refería con los buenos becerros pero con ustedes sí les voy a dar unos buenos becerros pero bueno tengo cables eléctricos lo mejor del mercado vendo fierro viejo te cambiaré esto por un detergente super spirit es lo mejor que puedo hacer ok, ¿qué le di? mostrar objetos sí, ¿qué le di, bro? ¿qué le di? ah, le puedo no, a la postal no le voy a dar, bro ok, o sea, ¿le puedo dar? inspeccionar ah, no no, ¿no me lo dio? ¿no me lo diste? cambiar por te cambiaré esto por un detergente ah, tengo que ir por un detergente ¿para qué quieres el detergente? si usted está calvo por eso usa el sombrero ¿para qué lo quiere? inspeccionar partitura ah, mira es una partitura una obra maestra de un artista muy famoso a ver yo la escribí de seguro ahí dice de seguro ahí dice no, filosofía el mismísimo güero no es lo mismo palos en el monte que montes en mi palo me costó una lata de bebida energética no puedo ofrecerte más oh, pues estás caro, ¿eh? estás caro estás caro hoy estás caro hoy mira, yo lo estoy trabajando a estos, mira lo estoy trabajando a estos ¿qué pasó? como yo no tenemos suerte de tener estos objetos para defendernos de los surcs ah, los chupachollas los suburbios están llenos de amenazas y la profesión es clave sale pues me alegro me alegro acompañar a ti voy trabajando ¿y tú? ¿me puedes hablar? ¿me puedes pelar? necesito atención gracias necesito atención soy un gato fíjate todas las gemas ocultas que hay en esta basura son como monedas llovidas del siedo el siedo o de alguna parte ok ok las gemas declaro ya las gemas declaro ya sale pues pues yo no voy a buscar nada si no quiero a mí no me van a obligar a buscar nada soy un gato yo hago lo que quiero mira una pizza ya no está la pizza yo quiero una pizza y de peperón ¿cuál es su pizza favorita? a ver déjenme en los comentarios ahorita para que convivan todos juntos y pueda y pueda rastear su IP y ir a su casa ya aquí lo bueno de aquí lo sereno moreno sereno mi güero sale pues acá ok y acá es que no sé esto ya estamos en zona damn el gato como salta bien tremendo me gusta como salta el gato podía correr ¿no? ah eso es enfocarse mira ah mira aquí estamos con el anciano que salió en la anterior parte él salió así bien enojado mira están charlando están diciendo antes todo esto era monte estos tiempos estos jóvenes de hoy de seguro mira siempre te pasan cosas muy raras amigo no me atrevo a dejar nuestro pueblo es demasiado peligro además el guardián el maestro es el único que puede abrir esta puerta no te voy a abrir las nalgas de robot tranquilo tranquilo perfecto terminar gracias te puedo conocer voy a conocer a mí me vale yo voy a conocer a todos todo el rancho todo el pueblo todo el pueblo es que otro nombre a ver otro nombre temazco el aro temazco el aro es el rancho no sé si le había puesto en la anterior parte o no temazco el aro lo dejé en la calle y al día siguiente los chupachollas lo habían consumido por completo que cosa a que es a que es de locos pueden comerse cualquier cora cosa no me pueden comer a mí no me voy yo a ellos me los como les chupa a mí me chupa la cabezona ya tranquilo ni saben lo que digo a veces no sé lo que digo jóvenes ya saben pero bueno siempre con doble sentido es que no lo aprendan porque si no les digo a sus papás no lo están aprendiendo esto estas pelades ustedes no lo aprendan jóvenes si no hagan eso por favor que cochino que porco marrano me va a regañar mi papá cuando vea mis videos espérate puedo subirme acá a ver puedo subirme acá buenas tardes buenas tardes a caray entré entré no entré de esos lugares donde hacen donde hacen bailes medios extremos no aquí no me dejan entrar aquí el padre de mi iglesia no me dejan entrar esto es del pecado pero a ver voy a ir de curioso nada más porque si a ver joven como está joven usted espera un baile privado este es el periódico de la gente que vive arriba en el nivel 2 más gente ok ok es de hace algunos años pero está bien para leer algo ok perfecto ok ok a ver puedo ver el periódico no hay periódico me lo puedes dar el periódico por favor a ver que dice ahí no dice no hombre ese idioma no la tuya por si acaso porque yo siento que me están ofendiendo ahí nomás me está ahí trolleando para que diga eh espate una sopita una sopita recordar recordar esa sopita ah caray a ver espate 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 de verdad consumen esto su diseño original no tenía sistema digestivo ah caray o sea los robots tienen nada tiempo a tragar o sea tienen hambre les da el mal del puerco les da el mal del puerco no sabía eso es un diseño original ok quizá evolucionaron de alguna manera imitándolo y también nos copiaron las partes reproductivas nos imitaron oye que copiones que copiones que es que debería probar algo de eso no quiero ser irrespetuoso con sus costumbres cállate usted es un liberador usted no hable usted nada más inserta en donde no debe pero bueno a ver nuevo recuerdo recuperado sale pues ok pues no sé pues no lo voy a ver o si lo veo lo puedo ver recuerdos recuerdos ok ah mira puedo ver todos estos recuerdos pero están medio borrosos no manches que tengo que coleccionar todo eso yo no voy a coleccionar todo eso yo soy un gato a mi no me importa yo solo quiero irme con mis mierda ay 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 ya pensé que estábamos en un lugar indebido pero no estamos en la cantina don eugenio en la cantina don eugenio mira también dime cantinero tus aves de venas a los cuantos tragos me olvido a ella hombre ponte unas cumbias cambiar música ponte unas cumbias porfa ponte una rápido ponte unas cumbias mira oh 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 y usted que es que hace en esta cantina llorando sus penas o ahogando sus penas quieres algo ah estás de mala copa a mi no me estás de mala copa Manuel estás de mala copa ok te voy a dañar tengo estas garritas ya sabes no te atreves a mi a hablarme así que eres irrespetuoso buenas tardes como estas jovenazo como estas cantinero algo para una lechita para guardar las penas no eres de por aquí en que puedo ayudarte se ve que soy de por aquí se ve que este 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 físico estas garras esta cola es de por aquí no soy de por aquí obviamente jovenazo con jacob no no se llama jacob eugenio quieres tomar algo si échame una leche no échame una leche no porque le tengo que mostrar objetos a ver que le puedo es que porque dice que le puedo quitate es que los controles también no son no son de como se llama no son de es que mi control es de edición especial minecraft encuerado pero no jalan no es lo mismo control no le tengo que picar le tengo que picar zx así se llama zx por si no sabe este le puedo enseñar eso oh que foto tan bonita del exterior a momo le apasiona ese mito deberías enseñársela su apartamento ah ok ok vale pues entonces nada más que bueno que que le pedí al cantineo porque es el que sabe no joven desperte desperte ya va a llegar su marida ya va a llegar su prometida y la va a encontrar que esto más tú no tú no le estoy hablando al mimido le estoy hablando al al crudo aquí jovenazo el que está triste o tal vez está triste que es eso puedo ver la foto de allá arriba ah mira me recuerda a mi casita estoy en casa 1, 2, 8, 3 oh love que donde donde está mi nokia donde está mi nokia mira yo por si las moscas le voy a tomar una foto que tal si ah mira sonrían jóvenes sonrían sonrían jóvenes son espérate sonrían jóvenes sonrían sonrían 5 4 3 2 1 sonrían 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 no pero tomen una foto a este tomen una foto a este por si acaso yo no sé pero bueno yo le voy a tomar una foto y voy a dejar aquí mi nokia que compré en el tianguis que no me estafaron para nada pero bueno sale pues puedo hacer despapaya aquí no bájate bájate aquí una lechita aquí una lechita no puedo tomar una lechita no hay lechita mira hay pura gasolina pura gasolina premium oh pues esto no pues están presiones los robots pero bueno sale pues oh permiso me voy de paso me voy de paso mira la música buenas tardes soy el güero me gusta mucho el huevo una dordida bien riquita ay aquí me puedo pasar todo el tiempo en la cantina mira traducir a ver que dice allá puedo subirme acá si tradúcelo vibrador jacob no eugenio sale pues espérate que año que año espérate septiembre de xx27 quitaban el 2 y detenía otra x nos metíamos a páginas ilegales pero bueno sale pues me voy a bajar por acá y ya ya vámonos ya ves que me estoy distrayendo mucho pero ves que quería hacer apuestas quería hacer apuestas quería hacer apuestas acá pero ya por favor no me pongan de acá vengo ay ya me perdí ya me perdí mira ya me perdí programación él llama a la puerta y espera que abramos le puedo abrar a ver ah 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 jajaja hasta si le toqué mira no tiene bolillos que me preste para hacer una torta de huevo bien rica como está como está como está conócelo ay yo me voy a pasar no me vení yo me voy a pasar yo soy el patrón aquí aquí no me dice nada aquí no me dice nada ay ya se me dejó entrar gracias joven gracias jovenazo que amable es usted que amable es usted yo voy a pasar con todo gusto con todo gusto con todo con toda confianza voy a pasar y le voy a investigar a ver si tiene una tortita para unos bolillitos bien rico o es el momo mira se está durmiendo estás buscando a alguien está justo ahí ah caray por aquí por aquí es ah por aquí es aquí tengo que buscar recoger partitura sale recógela recógela ay pero no me la insertes es que te digo que me inserta con esa mochila no hombre me va a saltar bien tremendo me pone bien me pone nervioso me pone confundido y no me gusta que me ponga confundido pero bueno sale pues seguimos por acá vale usted es el momo el momazo que me lleve la chaviza tengo que estar con la chaviza los que ya están más grandes también tienen que entender que estoy con la chaviza pero bueno sale pues recordar puedo recordar es que porque recuerdo todo o sea soy un gato digo bueno los gatos están tienen cholla tienen cholla este árbol es una maravilla de la ciencia ay me confundí si me lengua la traba todo ahí como le sigo es notable que el ingenio humano ingenio humano haya encontrado una manera de crear plantas que crecen sin luz solar chis ¿viste? volteé al tiempo del pin del clean pilín me gustó la vida orgánica necesita árboles para purificar el aire de la ciudad ¿por qué está sonando esa canción? pero bueno mira ¿está escuchando el pilín? ok los robots no lo necesitan pero cuidan de ellos de todos modos es lo que los humanos habrían querido ah gracias ok me gusta al fin un juego donde los robots no tienen que matarnos ¿no? o sea o no nos querían matar o sea nos respetan nos respetan nos respetan pero ¿por qué usan ropa? yo los quiero ver encuerrados yo los quiero ver encuerrados mira comprobando ok ya ok ya tengo recuerdos tengo recuerdos de los humanos espérate antes de ir con el con el chavo ahí que está ahí jugando está jugando está jugando el modo de yen y ya lo vi que está jugando el modo de yen que no invita a ver deja voy sale pues pues no hay nada aquí está su cama ahí que huele medio raro huele como a gasolina y aceite ya se ya se desvieló al compañero a ver acá ¿qué es esto? a ver ¡ábrame! ¡ábrame! mira ¡uh! mira ¡uh! ya te estoy descarapelando la puerta del copel mijo te va a costar mucho te va a costar mucho pero no me hace caso no me hace no me hace caso mira si te pones un poquito acá si te pones si te pones ¡eh! ¡eh! ¿qué estás haciendo ahí pelado? ¿qué tal? ¿qué estás haciendo ahí? pero sale pues ¿qué pasó bolazo? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo la manuela? si te puedo ayudar a ver a ver ¿qué me puedes ayudar? amigo quería seguirle ¿te puedo ayudar? ¿a él es el momo? ¿elio? no sé quién es ¡eh! ok me gustó la canción esa no la cambias esa no la cambias te puedo ayudar a mostrar objeto algunas personas trataron de encontrar una salida de esta ciudad ok ajá no les fue muy bien ajá este le puedo mostrar el objeto o ya se lo ya se lo demostré ya ¡ah! creo que ya se lo demostré mira algunas personas no les fue muy bien acá nada más nada más me vas a decir eso nada más me vas a decir eso ok bueno deja de trabajar con la manuela mi hijo te ves un poco tremendo pero ahí no me abrieron entonces ¿qué hago? ¿qué hago ahora? ¿qué hago? ¿a dónde voy? es que no sé ¿dónde está el momo? ¿me puedes enseñar dónde está el momo? ¿me puedes decir dónde está el momo? ¿o ya puedo abrirle aquí? ¿ya puedo abrirle aquí? a ver a ver si me hace caso ¿me puedes abrir? deja de trabajar la manuela que aquí mira en este ángulo se ve medio raro lo que estás haciendo deja de trabajar la muñeca mi hijo y ábreme no me abre no me abre no me abre yo soy el patrón mi hijo qué pelado es pero bueno ya me voy ya me voy de aquí pero no creo que me pueda abrir el de abajo ah no sí mira a ver a ver espérate ah mira ok ok híjole no no costaba mucho era la cortina no costaba mucho era la cortina yo creo que se la regaló a su jefecita a su abuelita así que no hay tanto pex pero bueno mira ya me puedo salir perfecto yo siento que sí tengo que conocer a toda la gente pero bueno a ver me voy a ir por acá creo que ya regreso Windows te puedes quitar gracias dale pues qué pasó buenas cómo estás este cómo estás te pareces un poco a un chupachoyas por lo menos desde lejos bueno pues si ves que estoy medio naranja y también los chupachoyas están medio naranjita parecen y suenan encantadores pero no te dejes engañar esos bichos mastican metal son te mastican ay ay cuál mastican eh cabezón dale ya tranquilo tranquilo a ver déjale enseño el objeto ah ese es el exterior del que Momo sigue hablando ok todo pues bueno el momazo no sé cuál es el momazo ya entre la cantina mira este acá atrás no lo deja entrar su esposita a ver este qué es esto camarero lavandería super spirit ropa de la abuela eh ropa de la abuela promoción Elliot ah ya entré a la promoción pero ropa de la abuela no he ido eh jóvenes es que quiero explorar me dejan explorar o no me van a dejar explorar verdad es que ustedes son bien mala onda no me dejan explorar no me dejan ver no me dejan checar ahí a ver a ver qué hago aquí yo quiero explorar yo quiero explorar no me importa yo voy a explorar no me importa pero no puedo entrar ahí mira no me dejan entrar creo que ese más adelante vas a ver que se va a abrir más adelante vas a ver que se va a abrir pero bueno sabes que yo qué voy a hacer eh pues yo creo que ya voy con el chavo con el momo con el momazo para ver el momazo estar actualizado con la chaviza pero no sé para dónde irme mira es que tengo que ir hasta allá arriba tengo que manejar tira hasta allá arriba a ver oh no grita aguas tan si queda aguas por si no sabían el término agua se inventó porque antes como no había excusados decían se iban a los techos decían aguas y inventaban todos los pinos plantados con cubetas así yo me echaba una sopita mejor de agua hambre qué asco pero bueno perfecto él me tiene que abrir o sea tengo que ir aquí aquí ya fui ¿no? a ver ábreme gracias pero no sé si tengo que irme con él bro tengo que irme con él eres uno de esos gamberro a mí no me estés ofendiendo eh que juegan con los cubos de pintura en el techo sí sí soy y qué lárgate con esa pintura estoy cansado de limpiar mi entrada por qué chistoso hablándole así al patrón ok ahorita voy con mis hermanos con mi banda pa' que te limpien pa' que te limpien la cara a garrazos a garrazos no a trancasos y a chanclazos también no voy a tener piedad de ti jovenazo no voy a tener piedad de ti cuando te vean pues puedo subirme por aquí mira yo creo que sí puedo subirme espérate voy a explorar más acá mira qué es eso bro qué es eso what a hell traducir espérate espérate es que quiero explorar ¿qué es mal traducción? ay es lo mismo hombre yo pa' qué quiero saber ¿cuánto cuesta las patrullas alguien que me venda las patrullas y las manda pa' que me hagan una charla viernes ya tranquilo bro tranquilo a traducir a ver estos grafites ¿por qué quiero traducir unos grafites? pero bueno a ver anuncio estoy buscando cualquier partitura para tocar la guitarra y añadir algo de ambiente chilo déjate toco déjate toco una de Luis Miguel Luis Miguel si encuentras alguna tráemela vivo a cerca del ascensor morusque 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 mejor mordisqueame cerca del ascensor yo no voy a ir de cerca del ascensor no me importa ah creo que ya sé cuál es pero bueno ya aquí no hay nada más ¿verdad? ya por acá no hay nada más ¿o sí? ¿por qué me dice recordar? ¿también? ¿recordar? bro estoy recordando pero muchas cosas ¿por dónde vivía o qué? se paré ah están tirando están tirando cohetes son cohetes en mi rancho porque ahorita es el día de San Cristóbal y todos van con los carros ¿no? y le echan así el padrecito así para que vayan todos a gusto en su caminito lleguen sanos y salvos a su casa ¿no? con su familia yo a ustedes voy a llegar a salvo a su casa para encuerarlo los humanos los humanos fueron los primeros residentes de aquí parece que ahora están todos muertos ah ¿qué crees que se sienta de estar muerto? bueno sé que es una tontería viniendo de mí pero de verdad descansan en paz eh yo sí me echo una pestañita ah voy con el patrón descansa en paz cuando muera no sé cómo la muerte para un día ah lo siento no quería ser deprimente vámonos sí gracias tú eres un vibrador nada más amigo pero bueno gracias compañero ah mirad ay estas tiendas de aquí de allá de por ahí donde están los monos chinos ahí eso 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 ¿me dieron uno? ¿me puedes dar mi coca ¿me puedes dar mi coca like por favor? hola ¿y usted ahora que tú que viene ya? lo maté lo maté chispas perdón mijo lo maté no hombre a ver déjate vuelo rápido antes de que se levante mijo disculpame joven disculpame joven más vale aquí correo que aquí murió ah pero no dijo nada mira no dijo nada mira no me persiguió como si nada y eso que lo le metí la pata a propósito le metí la garra mira ay allá ay ¿por qué me la metes ahí siempre en el asterisco la bebidiota esa de la lata no me gustó me gustó un poquito ya ya bueno tranquilo perfecto vamos para acá ok pues yo creo que mira si tengo que ir allá ya voy a ir allá voy a ir a subirme ah mira ¿puedo subirme aquí? es que puedo subirme en muchos lados eso lo tengo que adivinar es que tengo que conocer mucha gente también así que si hoy el día de mañana mañana será el día cállate no envejecemos como nuestros antepasados los tensos estamos atrapados aquí para siempre así es es muy bonito sería genial si fuera real le enseñé la foto le enseñé una foto de mis patas hijo es muy bonito sería favorito si fuera real ah no si estoy buscando a alguien capaz no yo no les quiero dar misiones extra yo no les quiero dar misiones extra yo no les quiero dar misiones extra yo no quiero hacer misiones extra ¿saben qué? yo voy con el momazo que me voy a echar sabes que me oh damn estoy escalando mucho damn parkour parkour ok oh damn 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 buenas tardes ya llegué a los techos de mira ahí está ahí está el momazo que me voy a echar perfecto me gustó ir por ahí ¿eh? buenas tardes jovenazo ¿cómo está? ah mira tú estás más tuneado de la cara no estás igual mira tiene su copetito me gusta de tu copete me agrada y su bigotito se parece al mío se parece al mío así se parece al mío y los lentes está ciego dale pues conocer cómo estás jovenazo no ¿qué hice? ah bueno ah tengo que dejar mi marca primero sí cierto tengo que dejar mi marca ráscale mira que lo vea que me vea mira lo está haciendo así como déjale rasco la marca sí lo te costó caro me vale caca me vale caca ok ahora sí buenas tardes cómo estás jovenazo ah eres tú parece extraño y pareces extraño y pequeño no importa lo grueso y lo grande si no lo atravieso y cuánto dure ti pero hay algo en ti pues ya sabes este monstruo que me cago ha quedado ya me siento obligado a acariciarte pero no lo haré porque no entiendo por qué me vas a acariciar con Héctor Héctor se llama a este es el único nombre que voy a respetar Héctor acaríciame bro me puedes me puedes acariciar me puedes acaríciame bro acaríciame acar acaríciame no me vas a acariciar esa después no pasa nada no pasa nada no me pongo envidioso ahora para dónde tengo que ir creo que tengo que ir ok espérate es que hay muchos lugares donde puedo ir bro o sea mira si te fijas puedo hacer mira parkour parkour perfecto hermoso y mira los techos aquí me gusta los robots hacen parkour o algo así voy a echarme otra bebida me voy a robar otra bebida me voy a robar otra bebida me voy a robar otra bebida perfecto ay no me va a doler me va a doler me va a doler ay sin chispas es que me ponen y no lo hace con cariño el B12 no lo hace con cariño no lo hace bonito no dice unos chocolates primero luego luego ok ya voy a llegar ya voy a llegar con el momazo buenas tardes este está todo drogado en mi hijo mira está todo perdido mira todos los ojos así como ay estoy en un mal viaje mira no hombre está viendo estrellitas está viendo cebollas también no hombre eso sí es un mal viaje a ver déjalo conozco espérate amigo chachal estás todo chachalaco esos círculos de luz son bonitos pero quiero ver el cielo de verdad algún día acá eso no es un cielo verdad acá oh con hijo oye pues esto parece un marciano están los marcianos aquí a ver jeje jejejeje hombre la cara del gato me encanta ay mira así se ve bonito así se ve bonito da ganas de hacerle así sí 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 hágame 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 no hombre pero mira mira ok se ve bonito pero sí mira no son las estrellas ah pues no estamos adentro sí sí ay qué menso yo me puedo costar aquí a mi mir a mi mir jovenazos ahora qué fue eso qué fue eso oh caray a mi gato salió un ogro salió un ogro gato hablador de steam ah o sea soy sonámulo estoy hablando estoy diciendo pelades mientras dije tontín dije tontín pero bueno sale pues ya párate ya párate ya tenemos que ir a hacer misiones no puedo estar divagando como menso pero yo sé que a la gente le gusta ver a los michis así verá mucho no te estir bueno estirate pues estirate gran un estirón un gran estirón un gran estirón perfecto no pasa nada no hace daño no hace daño no hace daño una vez al año bañarme una vez al año ya tranquilo bro no estés de puerco no estés de puerco adónde tengo que ir bro está tremendo o sea me dijo que fuera ahí pero tengo que ir tengo que ir allá o sea tengo que ir con el elevador mira aquí hay un elevador pero tengo que subir haciendo parkour mira creo que tengo que ir con ese chavo que está haciendo pinturas mira están cargando pinturas mira como se la lanza mira están trabajando mira gente humilde gente humilde trabajadora me gusta me gusta son trabajadores para mí por si no sabían jóvenes son trabajadoras para mí ok hijo no te vayas a caer mijo me suda las manos te digo me la van a limpiar con puras lenguetazos pero bueno no sé a dónde tengo que ir o sea sí sé que tengo que ir allá pero creo que tengo que explorar todo esto no manches no man no ya voy a la misión ya me tardé mucho ya me tardé mucho quiero ir a la misión o sea yo sí me gusta me gusta explorar me gusta ponerme ansioso pero no voy a ir a la misión buenas ¿cómo están jóvenes humildes trabajadores? ¿cómo se encuentran? conocer la puedo a ver distráelo no la puedo distraer no moleste esa vapor es muy torpe torpe tus nalgas torpe tu abuela a mí no me digas así no me digas así no sé si me dijo a mí pero yo por si acaso le digo pero bueno están haciendo están repartidos en la pintura creo que es lo que decía el anciano que está ahí en el techo que se estaba quejando de todos estos que están trabajando ¿no? trabajando pero bueno no sé a dónde tengo que ir bro no sé a dónde tengo que ir bro ah mira no pero me voy a bajar no no bro pero es que ¿a dónde tengo? pero es que ¿a dónde tengo que ir? tío Jaline ya me hasta me convierto en español disculpen jóvenes disculpenme mira es que puedo llegar hasta acá bien alto chispa puedo llegar bien hasta acá bien alto a ver traducir fuente de alimentación ventilación a ver qué hacemos si qué hacemos si le hacemos eso qué hacemos si le hacemos ah puedo entrar aquí puedo entrar aquí bro pero es que si tengo que ir aquí ¿a dónde tengo que ir? no sé a dónde tengo que ir pero a ver me voy a meter aquí ahora buenas tardes buenas tardes ya llegó el patrón a mí me vale caca yo voy a entrar así yo voy a entrar así la canción así como tremenda déjame echar un sorbito échate un sorbito es que hace sed hace sed es como con mi vaso humilde no es humilde no es humilde tú me costó 100 mil besos tal vez ya deja echar tu sorbito porque después te va a hacer pipí no vamos a parar es un largo viaje ahorita tengo que rápido hacer mira no sé que estoy como una misión tremenda estoy en una misión tremenda de descubrir dónde está el momazo espérate espérate aquí aquí perfecto nos subimos aquí limpio rápido para desgarrar estas estos traperíos aquí bro ¿qué estoy haciendo? ¿a dónde estoy yendo? es que estoy nada más estoy estoy nada más estoy a ver es que siento que esto es secreto aquí hay un secreto para agarrar todos esos objetivos que tenía mira mira hay una jeringa ahí ha hombre aquí es un es un departamento y lugar de infonavit ilegal de infonavit pero no, no pasa nada ya me voy es que solo quiero ir a visitar yo no sabía que estaba difícil no sabía que estaba tan difícil a ver espérate acá no aquí es para descargar el hdum yo no quiero el hdum espérate si quiero ver quiero ver qué es esto no hombre no hay nada nada vale pues ya me voy no sé yo siento que nada más es para pasar y si suena una canción es importante bro es importante para pasar para pasar para pasar para pasar para pasar a otro lado o sea para pasar con el de este no sé bro pero no me ha llegado el mismo es que tengo que hacer es que tengo que hacer a ver si me voy pa' aquí a ver si me voy pa' aquí a ver si me voy pa' aquí me voy a bajar pero ay pa' escalar todo eso es que tengo que llegar allá pero no sé cómo llegar hasta shabble no sé cómo llegar hasta shabble ay mi hijo no hombre no hombre me gusta hacer parkour como gatito eso sí te lo puedo decir me gusta hacer parkour pero no sé qué tengo que hacer no sé cuál es la idea de todo esto no sé si tengo que hacer primero las misiones para después ver al momazo pero no sé mira y ahora es que estoy entrando ¿por qué salen esas canciones también? o sea me pone tremendo de que salgan todas estas canciones de que salga todo esto tremendo pero ahorita vamos a descifrarlo jóvenes no se preocupen mira mira una de esas de mi abuelo mira para tocar música para tocar los ángeles azules si me acuerdo de todo eso oh damn lo que estoy entrando es que les digo estas cosas mira recogí partitura mira ahora 6 échamelos ya ay ay ese tardó ese tuvo lag para entrar en mi asterisco ese tuvo un poquito de lag pero bueno ya me recogí la partitura y ahora ¿qué es esto? ahora mira cuaderno cuaderno oh damn ese es luego luego es un cuaderno extraño con un símbolo a ver a ver este parece que te pertenece a alguien se llama Clementine así como la de Walking Dead creo que se llamaba así no era Clementine no sé ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? espérate me puedes a ver todo va según lo plenero logremos comunicarnos con el nivel superior antes de que el tranceptor fallara está en un lugar conocido está en un lugar conocido como el centro que al parecer lo controla algún tipo de fronza o presiona chispas o presamela pero no las nalgas presiónamelo como mejor las nalgas así mejor dicho así mejor dicho tranceptor está en un lugar conocido como el centro he hablado con Momo ante sus ojos conozca esa mirada no vendrán con nosotros no vendrán no sé lo que significa esto pero probablemente será útil más adelante deberíamos ir a ver al Beltrán Momo del que nos habló el guardián sí pero no no sé cómo llegar pero yo creo que también esto es importante me gusta explorar porque después agarro todo agarro todo así agarro todo bro espérate espérate puedo dejar aquí mi marca échate una firma tan siquiera échate un charquito tan siquiera no no me dejó pero bueno sale pues pues ya me voy creo que ya encontré todo también encontré la parte ay chispa saqué volando esa lata así como jugador de fútbol Messi Messi sale pues sigamos por acá ok no hay ningún problema mira me pueden tocar aquí espérate hay algo ahí mira hay algo ahí recoger partitura estoy recogiendo puras partituras ay estoy recogiendo puras partituras sí no sé para qué ah para para el ambiente no para el de las para el de la guitarra así para que se toque unas de Luis Miguel bien bonitas así a ver unas de Alejandro Fernández a ver ábreme ábreme qué sonido de la puerta me puedes abrir probablemente no sea nada maúyale no me hace caso buena ábreme ábreme no me están abriendo hijos de su hermosa madre no me abren acá eh no me pueden abrir no me pueden entrar por la ventana es que como por qué no me dejan abrir por qué no me dejan entrar por qué no me dejan pues ya ni peces ya ni pepe ya ni pepe sale pues vámonos por acá bro pero no te eches así mi gato no te eches así no te eches tan tan así descuidado patrón porque me pones nervioso me pones un poco nervioso pues bueno yo creo que pues sí tengo que ir con el patrón el patrón con el con el ir con el patrón a ver a momo pero no sé cómo llegar hasta allá no sé cómo llegar hasta allá hasta allá mira aquí hay un elevador no me voy a bajar porque es bajarme hasta abajo y yo no quiero regresar todo verdad tener que subir todo otra vez mis patitas se cansan mis patitas se cansan estoy chiquito estoy chiquito pero dónde tengo cómo tengo ah creo que ya vi creo que ya vi jóvenes ya vi jóvenes ya vi ya ya vi ya vi jóvenes creo que ya mira tenga pa' que entienda y no se entretengan no hombre pues si soy un gato bien un gato bien listo mira pero me gustó explorar primero eso mira me dijeron que tú haces unos momazos bien ricos unos momazos bien buenos unas fotos unas fotos medio raras de furro ya tranquilo 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 a ver que pex se enojó estaba pegando así ves que no le funcionó el xbox le salió el anillo de rojo el anillo rojo mi anillo rojo le salió el anillo rojo del xbox 360 traducir a ver déjame traduzco esto forasteros no sé me recordaron forasteros de los de resident evil la canción ah se escuchó como una canción pero ya no escuché la canción cuanta unas de los ángeles azules ya sabes porfa mira eh momo no va a funcionar que no va a funcionar por qué lo dejé por qué los dejé ir ahora estoy solo oye que quieres déjale ahora estoy solo estás solito estás solito en serio estás viendo pocos van a entender esa referencia y no la entiendan no la entiendan les voy a decir a sus papás pecadores pecadores sale pues sigamos puedes sacar no pasa nada postal déjale enseño es una foto del exterior seguro que quieres ir ahí obvio ya te las sábanas mijo pa qué pa qué pa qué pa qué cobijas si ya te las sábanas no te molestes es una pérdida de tiempo solo traerá soledad y desesperación desespera a mí me desespera que no que no me planten uno de ellos no me den una torta de huevo ustedes si me dan hueringos los aprecio mucho gracias por todas sus felicitaciones en el anterior video los quiero sale pues que pasó mis amigos también tuvieron este sueño pero ahora se han ido y estoy solo no sé dónde acabaron intenté comunicarme con ellos pero ese ay ese dijo una palabrota dijo ese ese sopenco pa qué vean qué pelado transeptor no funciona mis amigos mis amigos y yo tomamos notas de nuestra inversión sobre el exterior toma llévate mi cuaderno si realmente quieres salir ok te las tendrás que apañar tú solo no quiero saber nada más del exterior buena suerte vente conmigo pero si no quieres pues quédate ahí en tu miseria mijo menso ahorita estaba arrepintiendo pero bueno no quiere venir conmigo ok ay docker como parece muy triste echa de menos a sus amigos ajá por qué me hablas vibrador por qué me hablas B12 ultra ledux humedecido voy a revisar el cuaderno que nos dio el manifiesto de los forasteros debemos ir al exterior toda la costa debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas debemos mantenernos alejados de los chupachoyas ok como que les da miedo los chupachoyas obviamente porque mastican el metal pero no este metal este fierrote que me gana no mastican tanto eso pero bueno está firmado por Clementine si o sea Baltazar Baltazar Melchor 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 Gaspar Gaspar y Baltazar Doc y Momo parece que el nombre de Momo se añadió más tarde y creo que que deberíamos encontrar los demás cuadernos ya encontré uno bro ya encontré uno bro yo ya encontré uno ya ponte una escombia mía perfecta cumbiota amigo perfecta cumbiota sale pues pues ya encontré un caderno no cuantos cuadernos tengo que encontrar vibrador la ciudad tiene una forma cilíndrica unos 450 metros de diámetro eso si me cabe ya hay un nivel por encima del nuestro la ciudad parece que tiene un techo según mis libros un techo blanco y un gran cielo azul se esconde atrás perfecto ok buenas tardes soy bueno y me gusta muchos huevos ok me gustan las canciones están como así muy funk muy funk muy funk muy funk dirían por ahí pero bueno sale pues pues tú quédate en la miseria oh mira una pelotita a ver a ver espérate espérate le tiro los libros le tiro los libros por ponerse enojo mira y ese ojo azul es mi tío es mi tío que paso mi tío como esta porque tienes un cuadro de mi tío eh porque tienes un cuadro de mi tío porque tienes un cuadro de mi tío hombre este tiene mañas medio raras eh pero no pasa nada no pasa nada ok ay no mira los controles ahora están medio ya me estoy perdido no hombre le doy vuelta le doy vuelta y hace otra cosa mira no hombre me puedo quitar ay momo momo ayúdame momo ay hijo no podía respirar no hombre yo no me vuelvo a meter esa cosa en la cabeza pero que risa ahí con el este en la bolsa pues de las compras que me compré los huevos ahí en el mercado en el mercado de don don como la don esteban de don esteban de don esteban ahí perfecto sale pues entonces tengo que encontrar más cuadernos pero no sé dónde encontrar más cuadernos ya encontré uno recordar mira back home ah pensé que era back rooms pensé que iba a decir back rooms mis back rooms de acá donde están esconderos ustedes pero bueno ah a vuelta a casa 2 me acuerdo de este videojuego oh es un videojuego es un videojuego el videojuego de mi mismo juego a ver cuando me hacen un videojuego sale pues sigamos creo que lo hicieron justo después de que me crearan a mi no me acuerdo muy bien el científico y yo pasamos mucho tiempo cuando era divertido el hecho de menos porque no puedo acordarme de su nombre ok pero son recuerdos tuyos o míos es que a ver es que dice el científico y la canción porque suena así ok ok la canción medio rara la canción es así como que estás a punto de descubrir estás a punto de descubrir que tu papá no fue por la leche no fue por la leche ya se tardó muchos años así esa es una canción tremenda pero bueno a ver vamos por acá porque tengo que irme por acá a ver vibrador me puedes decir que nos falta no bro me puedes como le puedo pedir ayuda ahí la sentad ya tenemos dos cuadernos solo quedan otros no ay ay chucho chucho es que su colota quise que se carga que se carga su colota aquí chucho no la muevas mucho porque me dejan de escuchar me siguen escuchando me siguen escuchando hay dos cuadernos oye pues ni que estuviera en la escuela ya salí hace mucho bueno me salí de la primaria tenemos que buscar en los pisos abandonados de la zona deberías poder verlos de todos los tejados desde los tejados busca un logotipo de forastero ah ok esto es lo a ver forastero es este mira ok hombre se acuerdan se van a acordar ustedes ah bueno yo se me voy a acordar porque mira tiene es un círculo está oscuro es un círculo muy ustedes perfectamente los weyos saben de que estoy hablando saben que se van a acordar de ese círculo gigante grande sale pues me voy a salir ah no me podía salir de aquí que es esto que es esto hermoso ok dejo mi marca perfecto dejo mi marca ahí dejo mi marca ahí perfecto dejo mi marca ahí sin ningún problema pero bueno ya momo ya me voy ahí te cuidas gracias por la invitación ahí te agarré una lechita de paso pero ya me voy jovenazo a ver me puede abrir no no rápido súbete patrón súbete es que no se subía no me hacía caso pero bueno me puedes abrir momo 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 hombre que pelado con sus invitados bueno pues yo me voy haciendo parkour lo bueno es que hago parkour tremendo pero bueno dale pues este símbolo en la pared coincide con el cuaderno ¿cuál símbolo? ¿cuál símbolo? ¿cuál símbolo? ah ese mira ah sí cierto es un agujero es dos puntitos y un agujero eh ya visitamos ese lugar pero podríamos comprobar si hay otras señales como esa ya lo visité yo sí cierto a ver ¿me puedes enseñar rápido? ah mira ahí hay otra allá ¿la ves? si la ves no hombre creo que no la ve pero está medio ciego pero sale pues vamos por acá abajo bueno sí me voy a bajar por aquí y voy a ir para allá allá no he ido allá no he ido creo sale pues me bajo gracias por el elevador por el raite a ver voy a ir por acá pero no sé si tengo que ir por acá bro me voy a morir no hombre me voy a morir tengo que irme por acá por donde está ese chavo de allá ok entonces lo bueno es que tenía que encontrar libros o sea lo chido bro este ay dios santísimo me bajé tenía que irme por arriba lo menso sale pues puedes quitar la luz gracias puedes quitar la luz gracias con permiso sale pues ya nos vamos por acá nos vamos rápido por acá lo bueno es que qué bueno que exploré qué bueno que no les hice caso y qué bueno que exploré porque sí necesitaba todo explorar para poder este vaya buscar los libros sale ¿escucharon eso? unos plomazos salieron unos plomazos salieron ay ya destruí el jarrón que se compró mi queridita en la carretera cuando íbamos de la carretera un señor le dijo 50 pesos las dos macetas ya se lo rompí ya me va a regañar pero bueno creo que ya vine aquí ya vine aquí patrón pero no sé si agarré algo a ver espérate déjame meto otra vez pero no creo que agarré algo porque suena la canción mira suena la canción y ya hubiera agarrado algo si ya hubiera encontrado algo no hubiera mira ajá ajá me encanta me encanta el fornite me encanta el fornite me encanta el fornite no no voy a rir sale pues pero bueno entonces voy a encontrar un libro porque ya creo que cuando encontré el libro del anterior chispa porque se me cae todo mira ay ya tiré todo esto no hombre ay estoy atravesando la caja sale pues pues a ver voy a buscar más voy a ver si hay por acá más es que tengo que buscar los libros ¿no? hijo de su hermosa madre espérate no te me aloques mijo no pasa nada no pasa nada estoy haciendo un reguero me vale si pero necesito hacer un reguero para encontrar dos libros dos libros del minecraft de los trucos del jeta san andreas definitivo de los trucos de 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 a ver de de los trucos para de los apk's para descargar el mod de genie completo y junto con el h de un nombre sale pues pero creo que no mira yo creo que ya agarré un libro de aquí no está la ropa sucia no ¿dónde está bro? ¿dónde está bro? ¿dónde está bro? ¿dónde está bro? yo siento que ya lo agarré de aquí ¿no? estoy que creo que estoy medio menso y ya lo agarré bro ya lo agarré jóvenes creo que ya lo agarré sí creo que sí lo agarré ya ¿no? aquí ya lo había agarrado ya había agarrado no hombre ya me voy ya había agarrado aquí ya Shosh había agarrado aquí porque sí me acuerdo que había agarrado algo ahí creo que sí creo que sí pero bueno sale pues vamos para acá vamos a ver si hay más logos de esos mira hay otro allá hay otro allá pero ese dijo que ya lo agarré y creo que sí o no lo agarré es que no sé cuál me dijo el vibrador este menso no me es que no me ayuda nada bien puedes hacer parkour hasta allá por favor puedes saltar gracias damn sí salté bien tremendo casi me caigo de veras la pregunta del millón ¿puedo pelearme con otros gatos? no sé si hay más gatos o sea sí están mis hermanos pero son la banda con esos no me voy a pelear ¿verdad? pero bueno yo voy a ir por acá creo que ya también esos lo agarré porque me dijo el patrón el patrón el vibrador que ya este ya lo había agarrado de ahí pero no recuerdo sí 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 mira ya vine aquí entonces el anterior a ver espérate déjame meto por si suena la canción si suena la canción también bro y ya agarré aquí el libro ah entonces estoy meto déjame busco donde más pues ay ves que me faltan dos libros mira ahí había agarrado ah mira pero ahí espérate espérate puedes saltar ahí gracias puedes saltar ahí porque mira creo que vi una ventana ahí mira y ahí ves que ahí se ve mira ahí se ve si ven ahí los puntitos pero creo que ay no sé es que no entiendo bien bro no entiendo no entiendo bien no entiendo bien a dónde tengo que ir pero creo que no me hubiera bajado aquí porque estoy medio mensito ay ese ya lo agarré ese está azul pero me distrae nada más es que siento que mira ese de ahí ese me distrae ese me pone nervioso pero creo que es el que entré por ahí es el que entré por ahí entonces es el mismo departamento es el mismo es el mismo departamento de infonaví es el mismo departamento de infonaví entonces dónde tengo que más agarrar el libro dónde tengo que más agarrar el libro a ver me voy a subir por aquí para ver si tengo que agarrar más acá puede subir aquí gracias patrón oh recordar mira se nos puso bien tieso bien oxidado el robot a ver que pex parece que este pobre hombre también quería ir al nivel superior si me acuerdo el centro está por ahí arriba lejos de toda la basura y la enfermedad de los suborios incluso en tiempos difíciles los humanos no pudieron evitar dividirse por planes sociales en ese mundo mucha gente de los suborios estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para poder salir al parecer los robots también copiaron este comportamiento ok clique me agrada la historia tremenda a pesar de que solo soy un niche queriendo unas tortas pero me agrada me agrada esta historia pero creo que ya no ya no veo más ya 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 no veo más ya no veo más de esos de la cara o sea del este del círculo del círculo ah mira hay uno allá hay uno allá ah ya está ya no hombre porque me hacen correr que tengo unas patitas y me duele a ver ya casi llego pero no sé si ya fui ahí es que según yo yo fui a un lado que no agarro un libro que no agarro un libro pero ahorita voy a ir ahorita ya voy a llegar mira estoy llegando es que no hombre pues si me canso ahora mira a ver espérate espérate puedo poner el canal 5 a la hora pico a ver puedo poner la hora pico ah mira puedo poner los videos del mismísimo güero que de verdad a todos les encanta mira no hombre que bonita serie ah son noticias noticias un joven muy grande güero acaba de encuadrar a alguien más y se lo acaba de meter ya ya güero ya chisto que si güero que si güero que si ya sabemos que nos vas a meter por tu chumuelo por tu chimuelo pero bueno sale pues cállense cállense jóvenes cállense ok por favor que aquí estén los dos libros bro mira ahí sale algo ahí sale algo espérate esa canción me gusta me pone tremendo chispas ojalá mira yo siento que aquí si van a salir todos los libros porque no hombre mía todos estos libros que se cargan no hombre espate traducir espate traducir a ver que es esto como desarrollar tu inteligencia artificial para ser tan creativo como un ser humano real y como crear un robot que te va a complacer sexual espérate eso no espérate espérate échate una canción torta me encanta las tortas de huevito con sentido dale pues ya recoger partitura gracias ay hijo de eso oh pues avisa tan siquiera avisa tan siquiera a ver tengo que llegar hasta ahí arriba mira ok oh agarré ah no es tiempo que te duerma ok gracias agarraste un espacio cómodo pero lo siento gatito te tengo que despertar porque tenemos que ir para encontrar el de este para encontrar el de este para encontrar la maldita esa no partitura como se llama es que hay muchos libros y no me dejan subir hay muchos libros y no me dejan subir allá chanclas charolas centellas nervios ah mira mira es una pata es una pata con un 2 ok easter egg los que sepan pues ahí me dicen si es un easter egg una curiosidad no se se ven como los diarios del gravity falls esa serie que me gustó mucho me pone tremenda me pone tremendo el dipper me pone ya bueno ya tranquilo ya tranquilo no es cierto ya eso obviamente obviamente es brom no es brom ya espérate voy acá ok déjame salto los de estos donde estoy en que lugar estoy what a hell hola doc he encontrado las llaves de tu caja fuerte tienes que ser más cuidado con ellas no es suficiente con escogiendo tu caja fuerte detrás de un montón de libros la biblioteca de ellas ok ok creo que ya llegué creo que ya llegué creo que ya llegué con los a ver es que necesito encontrar libros eso me dijo yo no sé que tengo que hacer más pero tengo que encontrar libros mira ponte un canal ponte un canal así ponte el edge a las 12 de la noche ya ya bueno no enseñes eso no enseñes eso si enseñamos no es cierto los que entienden los que entienden pero bueno ya ay estoy en una pelea conmigo mismo de enseñar o no enseñar y yo voy a enseñar pero mis naves ya tranquilo tranquilo dale pues digamos por acá bro pero donde voy donde va a encontrar esos mira hay una bolita ah ves que hay para dormir ah y me eché la pastanguita yo pensé que tenía que ir allá pero creo que no bro tremendo tremendo eh tremendo espérate a ver a ver tal vez haciendo esto salga ahora si la caja fuerte ahí está la caja oh que les dije que les dije caja fuerte espérate las llaves puedes buscar ahí están las llaves este usar objeto perfecto ok los de estos gatos que lo hacen así mira y también salió mira hay una agüita mira un un como se llaman esos unos tinacos unos tinacos yo les voy a decir tinacos para tomar una agüita así bien rico de agua de jamaica buen trabajo otro cuaderno este parece que pertenece a alguien llamado doc después de más investigación he comentado un espectrómetro con una potente lápara ultravioleta de esta forma deberíamos ser capaces de protegernos de los chupachoyas que me chupen la cabezona en nuestro camino el intento inicial fue explosivo puede que tenga probarlo con condiciones regales buscamos los otros cuadernos ay no son un chorro y por qué ando tan gaseoso 11 de octubre pues que feliz cumpleaños los que cumplen 11 de octubre yo cumplí ayer yo cumplí ayer no es cierto cumplí hace dos días pero bueno sale pues este vámonos para acá cumplí cumplí años en el anterior video por si no lo vieron no me felicitaron mañana verlo y van a ver todos los videos pero vale pues ya sale pues entonces ya agarre el libro y tengo que buscar más en otro lado para encontrarlo es que mira hay dos ahí eso me distrae hay dos ahí hay dos ahí eso me pone tremendo no sé a dónde tengo que ir que te puedes caer te puedes caer puedes guardar siren pues pues a dónde pues a dónde voy ahora a dónde voy dijo el gato a dónde voy dijo el gato a dónde voy a dónde a ver aquí espérate espérate es que tengo que ver a dónde es que ya fui allá ya fue allá bro bro está tremendo salirme de aquí o ir a otro lado por aquí a ver espérate y si tengo que ir por ahí yo siento que tengo que ir por ahí bro eh yo siento que mira yo siento que tengo que ir por ahí va a haber algo ese letrero azul como que me pone un poco nervioso ay no sé buenas Don ¿cómo está? buenas Don ¿cómo está? ¿cómo está Don? ¿cómo están? sigo aquí sigo paseándome por aquí no se preocupe por mí no se preocupe por mí o no estará abajo no estará en las zonas de abajo no puedo tomar este elevador y ver si está por aquí abajo no creo porque no lo pondrían tan fácil supongo anhelo digo opino yo opino yo mira ese ya lo agarré ese ya ya dijo que lo agarré ok si ya lo agarré ya 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 lo cheque pero me pongo nervioso ay mira pues si yo no pues si no hay voy a buscar tutoriales voy a buscar tutoriales con el WilliRex con el WilliRex pero si lo encuentro esto fueron las tuberías no hombre alguien se echó un gasesote hombre si está peleando en el trono eh se echó un gasesote ahí no chispa santa madre de dios estaba difícil encontrar todos estos libros estos libros y no se a donde ir ahora no se a donde ir ahora es que tengo que ver mira allá ya fui 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 ya me dio momo el suyo es que es que jóvenes creo que estoy medio medio imbécil buenas tardes jóvenes buenas tardes siga trabajando siga trabajando creo que estoy medio menso jóvenes creo que estoy medio menso acabo de gatapulta acabo de desbloquear no bro porque otra maceta de mi jefecita marga yo que estoy medio menso porque si jóvenes aquí es que yo decía este lugar no lo he encontrado bro pero si estoy medio menso estoy medio sopenco porque mira si si ahorita que busqué un tutorial de como descargar el mod me salió que tenía que tirar las cajas pero nunca encontré el cuaderno aquí está mira de haber no te eches gracias patrón patrón ya sé que haces tú lo que quieras hasta a mi no me obedece pero está bien espérame necesito recoger uy hijo de su hermosa por fin el último cuaderno ay que me ensustó uy este parece que pertenece a alguien llamado baltazar 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 todo rato de vida orgánica desapareció a excepción de los llamados chupa choyes chupa cabezonas la mía sale pues sale pues parece que comen casi cualquier cosa que se mueva y se reproducen a un ritmo inconcedible no hombre se reproducen ustedes se van a reproducir como si están encerrados en estos ya no fuera ya lo bastante se reproducen como conejos diría mi abuelo oh está vibrando es un vibrador te digo super deluxe 2003 sale pues sale pues también hay una nota en este libro dice he encontrado un fallo en el diseño del transsector del vibrador pero creo que he descubierto cómo son está en la ecuación con esto deberíamos ayudar a Momo a reparar el transsector si puede comunicarse con los niveles superiores esta podría ser nuestra salida vamos a enseñarle lo que hemos encontrado vamos a enseñarle mi trasero vamos a enseñarle mi pil... ya ya tranquilo espérate ok por dónde cómo salía cómo salía de aquí rápido rápido porque se está poniendo ansioso la cosa rápido se está poniendo ansioso de cosas pero me entra de un chorro encontrando y aparte porque explore me gusta explorar jóvenes espero también ustedes a ver dígame dígame en los comentarios ahorita les gusta que explore les gusta que explore que comente vean hasta explorarlo comento chido no les gusta que se van a que se van a suscribir que me vaya que ah que que deje mi celular también que ah que también el chor me lo quite que también el chor me lo quite dale pues corriendo patrón corriéndole patrón porque se van a poner mira mira P mira P de patrón bomba P P de pil... ya tranquilo güero tranquilo tranquilo no hables no hables de eso no hables del fierro tranquilo 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 acá perfecto mamá mamá ya llegué para enseñarte mi asterisco hola gatito sigues buscando esos cuadernos que no valen para nada amigo te acabo de hacer el paro te acabo de sacar el acordeón del examen de doña lupe nombre de la materia de historia ya te lo saqué el acordeón mijo me lo pasó el maldito espate ah si si te lo tengo que enseñar te lo tengo que enseñar a ver deja te enseño te enseño y te enseño el cuaderno también pues que le enseño todo le enseño todo ah se encontraron las notas es muy valiente la persona más intrépida que conozco gracias amigo gracias soy chido soy chido le voy a enseñar todo a ver ese es mi cuaderno ah ok perdón perdón soy medio menso eh pertenece a doc era todo un friki de la electrónica y tal siempre estaba al borde eres un robot no puedes decir friki es una ofensa porque ellos son robots o sea es una ironía no se dice hipócrita pues el último cuaderno donde esta pues ya le enseñe todo eh ya le enseñe todo no lo vas a leer mira dos dos tres uno uno dos eh pues enseña a ver un momento en cero has encontrado ah yo dije pues enseña hombre pues ya te iba a enseñar otra cosa otra de mi otra cola ya tranquilo espérate en cero ok si ya los encontré eh que es esa nota se puede reparar se puede reparar el vibrador increíble radical eso significa que debemos poder comunicarnos fuera de los suburbios clementine baltasar mechor gaspar doc siendo siento haber dudado de nuestra causa os prometo que encontraré una forma de llegar a la superficie la flipante de la duda del patrón como no vale pues sigamos sigamos gracias tal vez podamos encontrarte una forma de subir gracias gracias que amable ahora arreglaremos este transportador este vibrador pero no me lo hicieras a mi llame este baboso vibrador otro B12 no hombre ultra deluxe me hiciera otra cosa es tremenda ok mira ok mira mira esta no te trabes no te trabes ciber ciber computador ciber pero bueno voilà funciona me reparó el Wii me chiteó la playstation 2 para jugar ahora si el gente salendrás con el misteryx mod ven conmigo a ver vamos pues vamos conmigo ven conmigo perdón si les tapo mi cara ahí los textos jóvenes pero yo se los digo no se preocupen espate tengo que hacer algo muy importante tengo que hacer algo muy importante tengo que hacer algo muy importante hermoso propio de un gato así que no me importa no me importa antes por ahí arriba ves ese edificio que sobresale de los demás no sé no puedo ver no me deja acercar pero bueno a ver ajá si instalas el transportor en los más altos de esa torre deberíamos poder comunicar los conmigo y por qué no vas tú mis amigos podrían estar ahí vivos ahí por qué no vas tú si hay una salida los saldrán por qué no vas tú es que mira esos chores esos trapos que se cargan esas batas y está encuadrado no hombre pues con razón un objetivo conseguido uy es tu más profundo eres el único lo suficientemente pequeño y rápido para esquivar todos los sur ah vean se pone ansios lo necesitamos por acero llévanos hasta el cielo llévanos hasta el cielo bésame bésame dale pues vamos para acá vamos para acá vamos para acá vamos para acá entonces vamos para arriba eh para dónde tengo que ir para dónde tengo que ir para dónde me puedes ayudar porfa no vibrador me puedes ayudar porfa decirme a qué ciudad de acuerdo vamos a por el transporte ajá el vibrador en la parte superior de ese edificio tan grande el de hasta allá bolú 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 pues bueno vos ahora que eso ah de aquí inicia mi camino oh ok aquí inicia mi camino ah ok ya esto es otro lado yo pensé que esto ya era el rancho otra vez yo pensé que tenía no no mira es otro lado ya o sea me abrió la parte de atrás yo pensé que me había porto ok ok me abrió la parte de atrás chispas se va a poner bueno jóvenes se va a poner bueno después de tanto dejados chispas me pongo nervioso eh me pongo nervioso por eso mi lengua se pone toda tremenda porque ya voy a estar con los chupachollas ok se va a poner tremendo ahí están bro ahí están ahí están no haga ruido no haga ruido para atacar maulla para atraer uy 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 ok perfecto estoy bien estoy bien joven estoy bien estoy bien no pasa nada ok los distraje no pasa nada perfecto salta uy bro pero soy una soy un gato bar bueno pues es el patrón pues que más es el patrón con sus garritas sus grandes patrón tranquilo tranquilo es que me pone nervioso vengan venganse acérquense no les tengo miedo no les tengo miedo no les tengo miedo si les tengo bájate gato dios santísimo el perpetuo socorro la santísima trinidad salven diosito santísimo de estas cosas pecadoras gracias gracias diosito gracias amo mucho amo mucho gracias ahora tengo que ir ahora no me dejas subirme ahí hay unos picos ay dios me pone nervioso me pone nervioso ok tengo que ir acá perfecto ok gracias ok gracias perfecto no pasa nada recuerdo a ver recordar a ver recordar que recuerdo de eso de ese letrero con la letra por la tuya por si acaso ahí tengo un barro la ciudad está llena de luces de león no siempre fue así ok es gamer solía haber límites de energía especialmente los horribles pero la gente no podía manejar la oscuridad constante un día alguien ok es que están jugando con la lata los chupachoyers un día alguien encendió las lámparas de arcoígis carteles de uno por toda su casa esas personas se la llevaron nunca más se la aprensaron pero la gente vio esperanza y no mucho después todos empezaron a poner muchas luces en sus casas los opresores los opresores no podían hacer nada aprecian ni por las nalgas ya les sale pues era una forma de que la gente volviera a ver los colores como el exterior creo que creo que ayudó ok pues creo que más o menos te diré te diré te diré ahora para donde tengo que ir no era por aquí no era por aquí no era por aquí no era por aquí o si era por aquí si era por aquí no creo que no era por aquí nada más ah no mira si es por aquí mira ok perfecto si es por aquí mira ok si es por aquí mira rápido me deja aquí el elevador ah no 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 tengo que ir acá mira tenga ok perfecto y tenga rápido porque se cae mira si va a caer no es que me vibró el control me vibró me lo voy a sentar por ahí sale pues tranquilos ya sé que ustedes no hacen eso solo yo pero es que a mi me gusta ok mira tengo que mover este tengo que mover este a ver empújalo a ver espérate ya sé que tengo que meterme pero me da miedo porque creo que lo tengo que tirar no a ver o me tengo que subir allá arriba no es que mira ahí está la la seguridad que les llego de los barrios bajos de los barrios bajos o tengo que ir allí arriba no tengo que ir acá mira si tengo que ir acá mira métete aquí rápido corriéndole mijo corriéndole 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 todavía no más un poquito más ya ahí llego ahí llego compadre ahí llego compadre ahí llego ahí llego ahí llego compadre ahí llego ahora sí allá perfecto perfecto no hombre estoy haciendo parkour bien tremendo bien tremendo jóvenes por las azoteas perfecto no hombre esto es como si fuera el vector me pone tremendo como el deadlight como el deadlight pero en vez de zombies son chupachoyas y soy un gato soy un michi eso perfecto ya les dije a mí no me hagan porque yo voy y los araño las nalgas ¿qué pasó? me van a cobrar la reja no hombre y cuesta bien caro cuidado aquí cuidado aquí piratear puerta piratear puerta piratear el hdum piratear el hdum ok perfecto ah ok mira los puedo encerrar oh pues si están medio sopen conmigo pero van a venir pero van a venir espérate perfecto no hombre pero es una cosa bárbara ok es una cosa bárbara joven es una cosa bárbara perfecto no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada ¿sabes qué voy a hacer? ¿sabes qué voy a hacer? me voy a meter ¿se pueden calmar? no estén están dando sentones en la puerta amigos no hombre chupachoyas se ponen tremendos rápido 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 por si sale por si sale me da miedo eso ok perfecto ya estoy bien ya estoy bien ya no pueden subir ellos no pueden hacer parkour como yo lo hago pero dios estas venas damn está bien tremendo es un gato de un michi pero yo no sabía que se ponía tan tremendo dios hablo pero rapidísimo me encanta hablar cuando hablo rapidísimo sin trabarme sin que se me trabe el español pero estoy tremendo a ver ¿a dónde tengo que ir? ¿a dónde tengo que ir? ¿tengo que ir? allá mira estoy a punto de llegar perfecto no pasa nada estoy rapidísimo mira cómo se ve perfecto bro no hombre es que me gusta ser gato me gusta ser gato jóvenes me gusta me gusta dar el gato ya ríanse por favor sale pues sigamos por acá sigamos por acá sigamos por acá tremendo tranquilos no pasa nada ok ya lo pasé bro bro pero soy un pro o sea yo soy gato jóvenes en mi vida anterior no fui un gato fui un león para que se vean en mi horóscopo soy león ya tranquilo bueno tranquilo ok perfecto mira aquí la al agua así perfecto perfecto porque tengo que meterme ahí mira tengo que meterme ahí mira métase uy damn ay santa madre de dios no hombre ya llegamos al anastasio ya llegamos al soplacaldo mayor chido por favor se pone bien estilo silent hill bien estilo yo no sabía que había descargado el silent hill versión versión michi pero no pasa nada damn ok sabes que voy a hacer me voy a ir y le voy a decir a momo que no se pudo pero no no es cierto a donde tengo que llegar es que esa es la pregunta del millón puedo llamarlos ok vengan no ok sabes que mira me la voy a rifar me la voy a rifar me la voy a rifar me la voy a me van a comer me van a comer me están chupando me están chupando la cabezona me están chupando sube rápido rápido no pero no soy una cosa barba joven me estaban chupando la cabezona me estaban chupando las nadas pero no me dejé espérate cuidado bro cuidado tengo que llegar allá rápido véngase véngase acá por 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 acá no me van a matar no me van a matar no me van a matar pero soy una cosa bárbara a mi no me tocan a mi no me tocan soy el patrón y solo me pueden tocar las nadas de vez en cuando y hacerme caricias de vez en cuando porque a veces me pongo bien consentido me pongo bien consentido pero no pasa nada estoy perlas estoy perlas a mi no me pasa nada jóvenes si no importa lo grueso lo grande si no lo atravieso y cuanto dure y si me chupa no me pasa nada yo me puedo dormir ok espérate cuidado aquí eh a donde tengo que ir ese es el dilema ese es el dilema ok creo que voy a ir allá es que tengo que abrir la puerta a ver espérate espérate bro está tremendo está tremendo ahora si me está gustando tremendo me está poniendo tremendo aplasté como que esa carne y esos filetes y sonó chispa se sintió todo lo pegostioso ok va a estar tremendo aquí eh porque tengo que piratear creo que tengo que piratear la puerta pero a ver espérame espérame déjame pienso déjame pienso ah mira ok déjame ver este recuerdo primero recordar a ver recuérdalo recuérdalo a ver recuerda recuerda ya ya necocorp eran los responsables de la gestión de la basura ok los de la basura que llegaron con la campana ahí en el camión y ya rápido tenés que bajar la basura porque si no te la callaron tu jefecita como la basura de los niveles superiores se acumularon ustedes pueden leer ustedes pueden leer intentaron desarrollar una bacteria para desolverla toda después de los humanos desaparecieron que esta bacteria murió al crecer devoraba mucho ah o sea esto es pura basura pura contaminación o sea todos los papeles que cuando me limpiaba la rajita de canela los tiraba se convirtieron en eso ah mira tiene razón ya no tenemos a los chupachollas oye buena historia buena historia buena historia me está gustando me está interesando la historia dale pues entonces pues mira patrón no sé que tenemos que hacer no me puedo escalar ahí mira si sé que tenemos que hacer pero me da miedo porque no puedo subir allá no puedo subir allá quiero subir allá pues ni modo pirateame la puerta B12 ultra deluxe me voy corriendo te quedas ahí y rápido rápido le corremos rápido 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 ok perfecto me están persiguiendo no pasa nada pero es una cosa bárbara es una cosa bárbara piratea piratea rápido piratea piratea rápido el misterio eso perfecto para que no me alcancen no me alcancen los de no me alcancen no me alcancen y no se roben mis jetas san andreas pirateado del ay mijo no te pongas ansioso no se pongan ansioso me dan miedo me dan un poco de miedo bro si me da un poco de miedo la verdad no les voy a mentir si me da un poco de miedo ¿puedo subir allá arriba? no puedo subir allá arriba ¿dónde tengo que poner esto? espérate bro es que ¿dónde tengo que poner esto? ya empezamos con los puzles ya empezamos con los puzles ¿sabes qué tengo que hacer? espérate espérate ábrete ahí está ahí está ahí está pero es una cosa bárbara y los otros chupachollas se quedaron comiendo camote nada más comiendo garrote se quedaron ahí los babosos no hambre pero es una cosa bárbara corre, corre, corre chupachollas no hombre qué bueno que te moviste como un gato perfecto ¿sabes qué? ¿sabes qué? fu, 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 fu fa perfecto aquí ya no me alcanza ni de chis ni de locos me alcanza no hombre pero es una cosa bárbara pero qué tramposos qué tramposos que escalaron pero no pasa nada estoy perlas joven estoy perlas a ver aquí rápido bajamos la palanca eso perfecto oh dios me estoy poniendo nervioso mira parece como el recién igual 4 está bajando ah santa madre de dios santísimo let's go let's go haga mi voz conmigo jóvenes haga mi voz conmigo y súbete aquí y súbete acá y rápido 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 que se va a subir el misterio mozos rápido súbete súbete no hombre mira los que mira el chupachollas quieren pilines se ven los pilines de ahí no hombre santa madre de dios mira me voy a subir aquí para esperar así ok ya está cayendo arriba el patrón arriba el patrón pero si una cosa barba jóvenes yo fui a mi tiempo pasado Leo porque suele en el horóscopo Leo pero mira hasta me siento ahí siéntate patrón siéntate dominaste el mundo dominaste el mundo patrón dominaste el mundo quédate ahí no hombre santa madre todo por la basura tiren su basura jóvenes y reciclen estoy escupiendo todo porque no hombre es que con solo verlo se me va a salir lavar ay se me hace agua la boca al ver esos chupachollas ¿por qué están aplaudiendo? ¿por qué están aplaudiendo como en el cuarto de mis papás en la noche cuando los ya tranquilo tranquilo espérate pues a donde tengo que ¿hora? ah pensé es que pensé que era una araña pero no ¿me puedes abrir? es que hasta me distraigo pero no me puede abrir esta babosidad ok ah ok mira tengo que irme por aquí no pasa nada ok soy tremendo puedes bro sal ahí gracias saltar allá gracias que hermoso que hermoso eres perfecto perfecto bro ya pasamos el mundo ya salvé al mundo ya voy a salvar al mundo bro los gatos los gatos ¿qué prefieren? la pregunta al millón ¿qué prefieren? ¿gatos o perros? yo prefiero furros sale pues usar objetos chispas déjame veo déjame ok por aquí me voy a bajar ¿ahora? tenemos que poner el tracetor de la santidad se te regrese de los urburos yo voy a si me permites vibrador deluxe B12 yo me voy a ir a los urburos no es cierto no es cierto sale pues vamos a salvar vamos a salvar a los robots que nos respetan a los humanos sale pues insertalo insertalo inserta el PC2 pirateado el Playstation 2 pirateado la Xbox pirateada con todos los juegos integrados de todas las Xbox perfecto y la Playstation 2 la Polystation sale pues sale pues no hombre hermoso ¿eh? se ve hermoso espero que esté corriendo bien el OBS y no se esté trabando mi shiver mi computadora el shiver así como se tragó no se va a trabar está bien tremendo que rico ¿eh? ¿qué están comiendo ustedes? viendo este video ¿qué están comiendo? ¿qué están comiendo? una torta de huevitos supongo ¿no? y un agua de jamaica un agua de horchata a su gusto también no, no juzgo en las aguas ¿eh? no juzgo en las aguas solo en la comida que no le echen cebollas si no les voy a entrar en caso pero bueno sale pues perfecto pues los ayudé para que subieran ¿no? el elevador de veras el elevador para que suba para que suba el elevador fíjate que vista es precioso desde aquí tú no tienes sentimientos B12 tú eres un vibrador que estuvo en las manos de mucha gente sale pues sale pues ahora me acuerdo la ciudad estaba destinada a ser un refugio ok pues si tenía esa seguridad ¿se acuerdan al principio que tenía unos cuchillos de copelas del oxo? parecen estrellas pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad ah ok la humanidad construyó este caparazón para trajerse protegerse del exterior bombas nucleares tal vez de lo típico pero tuvo un coste nadie puede salir el exterior es un desastre un lugar completamente yermo inhabitable y peligroso gracias por responderme vibrador B12 que amable es usted ok pero si vienes de ahí debe significar que es seguro otra vez ah de veras pues ah mira ah ya está todo cuadrando de veras al principio era el exterior es cuando hablo mucho se me junta la baba aquí y tengo que escupir o tengo que secarme quieren que las escupen ya tranquilo y mi promesa no solo era el exterior era abrir la ciudad chispas ya se va a acabar la cámara ¿me permiten? ¿me permiten? ay no otra vez aproveché aproveché para echarme una firma jóvenes con unos unos cuantos pedustros ahí me eché pero bueno vamos pues sigamos espérame 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 riquito la coquita frita riquito sale pues sigamos y mi promesa no solo ir al exterior era abrir la ciudad abrir las patas luego luego regreso y luego luego vengo ansioso eso me gusta mira me doy chocolates a mi mismo porque no tengo miedo sigamos pues B12 vibrador sigamos a ver que que paso si le pique bien ¿no? todavía no entiendo porque algunos recuerdos vuelven y otros no porque vibras ah pues uso un vibrador B12 pero ahora estoy seguro de que este es es mi propósito tengo que abrir la ciudad abrir las patas de alguien y meterme como vibrador vamos regresemos y buscamos a Momo ahora que hemos conectado el transmitor deberíamos poder obtener ayuda terminar perfecto ah mira tenemos las tareas son objetivos me faltan tres objetivos a ver sale pues pues vamos con Momo mamá viste apláudame 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 eso gracias gracias que amable ya mira mira como se chupa ay no te trabes gracias no te trabes porque después empieza a trabar gracias ya todo bien verdad si todo bien ya va corriendo bien en la computadora el ciber 5 5 10 pesos más patrón por favor todavía no termino mi gameplay del manga hd ultraviolet no te desconectes no te desconectes sale pues sigamos let's go ¿dónde está Momo? ah aquí está me dejó una nota mira mira una nota lela le ah gracias ya lo iba a regañar pequeño forastero forastero si estás leyendo esto significa que todavía estás vivo gracias de nada de nada mi hijo excelente llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena reúnete conmigo ahí he cerrado la ventana para el código para abrirla es bastante simple es este así es el código ten cuidado distingue entre las minúsculas y mayúsculas nos vemos en el bar vamos ese tú te lo aprendes por favor vibrador gracias todavía que me insertas cosas en el asterisco bueno tú te lo aprendes ¿verdad? ¿por qué mi pantalla del chaleco ese Gucci? ¿por qué mira sale así como la viborita la viborita? un like y juego la viborita del Nokia ese de ese ok de la ventana ajá que está cerca del bar ¿no? fue al bar fue al bar ah ok B12 ábreme la puerta por favor aquí está el sistema de cierre el código era un era una H creo hoy me he equivocado vale vamos lo odio nombre B12 a veces me has dejado un tremendo trancazo y luego era una O o era un 0 rápido B12 no te hagas el me no te hagas el chistosito no es chistoso es chistoso si es chistoso digan en los comentarios que B12 es el vibrador supremo de luz es chistoso pero no es chistoso vayamos correcto perfecto ha funcionado mamá está esperándonos el bar si deja de recordar ay a veces me dan ganas de echarle un peduzro en la mera cara pero bueno sale pues vamos para allá vamos para allá vamos para allá a ver y también tenía unas misiones secundarias que ya las puedo hacer si recuerdan ya las puedo hacer buenas tardes a ver déjame voy con este chavo ten cuidado necesito concentrarme no quiero tirar el otro cubo a ver a ver a ver a ver mamá ya mira una dos ahorita voy a bailar otra ay casi lo tiran hombre otra vez ahorita ahorita que lo aviente ahorita que lo aviente mira me gusta su short me gusta su short y tiene chanclas si tiene chanclas lo amo bro pero es cuando le tengo que dar 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 a ver yo le voy a seguir dando mira yo le voy a seguir dando yo le voy a seguir dando ah mira ahí le puedo haber caído a alguien en la cholla no le cayó a nadie en la cholla ya se enojó el cantino mira está diciendo que hiciste acá porque se te resbaló manos de mantequilla maldito baboso menso tonto guachitur naco cholo ponte atención tarugo beso menso te voy a dar un beso mira ah canijo hijo de disculpa disculpa patrón disculpa patrón a ver que pasó uy uy ups nombre chispas no se enoje no se enoje da risa mira te echo blanco mira le eché blanco ya tranquilo tranquilo sale pues me voy a bajar por aquí mira tremendo parkour tremendo parkour tremendo parkour nombre a veces me siento una cosa barbara como estas como estas mira está bien encamotado no hombre hasta acá se puede hacer huevito en su cabeza porque está bien rojo otra vez tengo que limpiar el porche de mi tienda deja en paz mi tienda canalla canalla nada cálmese cálmese cosman 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 hombre le puedo le puedo mira voy a pintar voy a hacer esto y voy a pintarle adentro de la tienda solo le solo la alfombra mira se la pinte hambre pero bueno crees que aquí puede haber algo mira ah es una lavadora pero para que lavan sus ropas si ni si tienen olfato no tienen olfato los los robotes los robotes del minecraft espérate puro minecraft ya me gusta una serie del minecraft una serie del minecraft ya tranquilo ya tranquilo pero aquí tengo que que tengo que hacer aquí que tengo que hacer ok que tengo que hacer aquí ok ah mira hay pelotitas ahí pero que tengo que hacer ok me tengo que lavar me tengo que bañar aquí ok esto nada más es para así easter eggs no para poder jugar así con la con la gente con las lavadoras con las lavadoras si mi jefecita mira esta lavadora le gustaría yo se la voy a llevar para que lave bien rico así bien chido y yo le ayude obviamente yo le ayude a tener la ropa siempre tengo la ropa para que no estén diciendo y deberían ayudarles claro que si a su jefecita es como de que no mira super que es esto oh recoger detergente ah mira este es el detergente que el del mercado me pidió ay con permiso tapatelo bien tapatelo ah no lo tengo en el esterisco mira ya ni lo sentí porque ya me gustó ya no me gustó como menos pero bueno sale pues sigamos por acá con permiso con permiso con permiso con permiso sigale caminando sigale caminando sigale caminando vas a ver con permiso con permiso con permiso con permiso con permiso a este vato ya lo tiré dos veces no hombre casi lo desarmo casi lo desarmo con permiso con permiso es que no se me cruce no tienen que pasar primero que yo 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 dale pues sigamos por acá ya tranquilo güero no te puedes estar ansioso traducir Ah, ¿qué es esto? Mira Ah, mira, la ropa de la abuela Antes de que me suba a la superficie, ya voy, jóvenes Me encanta hacer ganchillo Hasta ahora he tejido 600 kilómetros de bufanda Me entretien No te entretiene tejerme unos besos Ya, bueno, ya Si me traes algún cable eléctrico, podría hacerte un poncho Me inspiras, pero no es fácil encontrar los materiales adecuados aquí Un cable... Ok, lo tengo que... Ok Ya sé qué voy a hacer, bro La abuela me va a hacer un... La abuela me va a hacer... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? La abuela me hizo esta ropa ¿Ah, qué es elegante? Está chida, está cool Está good, como diría la chaviza ¿Quieres algo? Ah, no estás de pelada conmigo No estás de pelada conmigo, eh A mí no estás de pelada conmigo Pelada, puerca marrana ¡Eh, buena! ¡Ay, yo quería ir al mercado primero! ¡Pérame, mono! Ven aquí, he logrado obtener una señal Ya voy ¡Ay, mira! No estoy chocando, mono No estoy de menso, baboso Ahorita voy ¿Me permites, mono? Solo quiero ir al mercado para... Ese quiero que la... ¡Ay, ay, Dios! Me tengo que meter ¡Pérame! ¡Pérame, mono! Ese quiero ir al mercado Quiero ir al mercado para que... La abuela me tejen unos... Me tejen unos... ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado, bro? No me acuerdo dónde estaba el tejado Pero necesito para que me la abuela me haga un... Una bufanda o algo así A ver, espérate rápido Rápido, tengo que... Tengo que... Tengo que hacerle, mira Un cable eléctrico Rápido, un cable... ¿Está bien? Un cable eléctrico Ahora sí, perfecto ¿Qué pasó, don Esteban? ¿Cómo está? Ah, hola de nuevo ¿Qué quieres de nuevo? ¿Los cables selectivos? Lo mejor del mercado Claro que sí Te cambié esto por un detergente Es lo mejor que puedo hacer Tengo aquí el detergente ¿Cómo de que no? Detargente Aquí está, aquí tienes Gracias, dámelo ¡Dámelo ahora sí! Para ahora sí con la abuela Aquí, inspeccionar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un arriqueo antiguo Un testimonio de talento De nuestros apelanzados Te costará tres latas de bebida energética No puedo ofrecerte menos ¿Tú cuántos tengo? Ok, una Dos Y tengo dos, bro Nada más Tengo dos, bro Ok, no pasa nada De una atleta muy famosa ¿Te costará una lata de bebida? Ok, ok, ok Para tener todas las partituras Aquí tienes, gracias Qué amable Qué amable Ay, pero me faltan Bro, tengo como Ay, no voy a juntar todo eso Gasté una bebida Gasté una coquita bien fría Ay, no, hombre Me hubiera gastado este Pero no tengo tres Te odio Bueno, es su chamba Es su chamba Es su changarro No lo tengo que molestar Es su changarro Él tiene Él hace negocios Él hace negocios, ¿verdad? Él hace Mira, esa máquina no sirve Pero bueno Él hace negocios ¿Quién es la partitura? Mira, ahí está otra de sodas ¿Eh? Estas de sodas ¿O puedo agarrarlas así Sin ningún problema? ¿Puedo agarrar muchas? A ver Si puedo agarrar muchas Me llevo también el otro Sin ningún problema Me llevo el otro Ok, mira Si puedo agarrar esta Espérate, a ver Uy, no avisa ¿Ves que no avisa el de este? Pero me gusta Me gusta que no avise Porque me pone tremendo Ya, tranquilo, bueno, tranquilo Ah, mira Aquí está el chavo hippie ¿Qué pasó? No, no, no No te duermas, por favor No te duermas, gracias No te duermas No te duermas, gracias Quiero conocer a este chavo Gracias A este chavo Hola, soy músico Pero no tengo ninguna canción Qué menso ¡Baboso! Aquí tengo unas partituras, mico Como de que no Mira, aquí te tengo Mira, te doy la primera canción De Luis Miguel, eh Para que la toques bien Bien Para que toques bien La de Alejandro Fernández No tengo Ah, bueno Pues bueno, le voy a dar esta Sin título Esta melodía contiene Exactamente 44 notas Ajá, no quiero que te pidas Ay, bro ¿Pero se va a echar todas? Mira La de Romeo Santos Que bien te ves Me adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Ya, eso es Otra vez O alguna vez Esta aventura Es más divertida Si huele a pelea Sale, pues, sale, pues Ya voy, ya voy Comemos, espérame Oh, gracias por la música Voy a practicar Sí, desde Fabrizar ¿Puedes encontrar más? Claro que sí Mira, aquí tengo más Otra Relájate Creo que puedo tocar esto Mira, a ver Tócame esto Mejor ya Tranquilo Espérate Espérate Ay, bro Pero no quiero estar aquí Tocando la música Ok Ey 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 ¿Cuál es esa canción, eh? Yo la conozco, esa canción, eh La he escuchado En un tutorial del 2003 Ahí De viendo cómo descargar Ahí Descargar el GTA San Andreas Ya hay mucho chiste de eso Pero bueno Sale, pues Este Es que me quiero ir, bro Pero esa canción la conozco, bro Ojalá tenga copyright, eh No, yo sí siento que tenga copyright ¿Qué es esto de aquí? Bro, me voy a No, yo eso es una bolsa de plástico, ¿no? No, maldito menso Qué estúpido soy, bro No, me la puedes quitar, bro Bro Músico, ayúdame, músico Ayúdame Es que me puse una bolsa de plástico No, espérame Me puse una bolsa de plástico Tú estás tocando como baboso Ay, estás tocando como baboso Una música copyright Ay, chispas Quítate la cabeza Gracias, santa madre de Dios Dale, pues Ya me voy, amigo Es que le tengo que dar todas las partituras Pero no quiero darle todas Dale, pues De todos modos ya me voy Ya me voy Ya me voy Yo quiero ir con la abuela Yo quiero ir con la abuela ¿Dónde está la abuela? Para que me dé Me deja unos bonitos Un bonito ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la canija abuela? Estaba hasta la izquierda No, mira Aquí estaba el de este Pero ¿Dónde estaba la abuela? Te puedes quitar No me Ay, Dios No, hombre ¿Cómo se me atraviesa baboso? No se me No se me atraviesa Ahí está la abuela Ahí está la abuela Ahí está la abuela Ahí está la abuela Ah, mira Le gusta, le gusta la abuela Pero a ver Espérame Espérame ¿Tienes algún cable eléctrico? Claro que sí, abuela Aquí se lo enseño Mira, aquí se lo enseño Mira, es que yo me pondré Manos a la obra ahora mismo Ay, mi hija Pero rápido Eres un robot Ah, ahí está Yo pensé que iba a tardar mucho En tiempo real Pero no, mira A ver A ver No, objeto conseguido Poncho Toma, pequeñín Te ayudará Te quedará muy bien A ver A ver Poncho Es una de mis mejores creaciones Sí, ¿cómo me lo pongo? ¿Cómo? ¿Cómo me lo pongo? Espérate Es que ¿cómo? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo el poncho? Quiero ver ¿Cómo me queda el poncho? Ajá Quiero ver cómo me queda el poncho ¿Cómo le hago? Eh ¿Examinar? No ¡No! A ver, no sé cómo No sé cómo Ah, mira Ahí está Ahí va Parece una prenda caliente Es perfecta para un robot Para un robot frío Ajá ¿Ah, no más es eso? Bro Pero no ¿No me lo voy a poner yo? Amigo 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 Ah, yo pensé que me lo iba a poner yo Nah, hombre ¿Yo pa' qué quiero? ¿Yo pa' qué quiero entonces? ¿Es nada más para un robot? Pues yo pa' qué quiero para un robot O sea Yo pa' qué O sea, pa' qué O sea Nah, hombre Es para una misión secundaria Nada más de seguro Porque nah, hombre Nah, hombre Este A estos les tengo que dar el poncho O algo así Es que no Es que no sé Tenemos siete Ok Nah No, pues ni idea Para darle el poncho Me lo voy a quedar Yo me lo voy a quedar Porque es mío Mira este Oh, le está sacando los prohibidos Para mí Las monjas ahí Le está sacando los prohibidos Sale, pues ya Ahora sí vamos con Momo Pero bueno Ya tenemos ahí las Ay, me valen las partituras No me importan las partituras Yo voy con Momo ya Ahora sí ¿Qué pasó, Momo? Ya enséñame Rápido Ah, mira Que me siente ahí, hijo A ver, para dar tu me eso Ah, tranquilo Es que es furro El momazo es medio furro Déjame ver si puedo hacer que funcione A ver, pues Ponte unas cumbias No te pongas esas canciones A ver, rápido Rápido Rápido, Jóvenes Ponte unas cumbias Rápido A ver, a ver, a ver No, hombre ¿Qué es eso? Todo desapro... Oh Mira, abrió Ay Ay, abrió el HD A ver Casi lo tengo A ver A ver, rápido Haciate, sacate esos hacks del Roblox Hola ¿Alguien puede escucharme? Hola, sí Podemos escucharte Somos de los suburbios Ay, mi cámara está tapando Bueno, me bajas, porfa Estamos buscando una salida Y, un momento ¿Eres tú, Baltasar? ¿Germelchor Gaspari, Baltasar? ¿Momo? Así la hace, así la hace Así la hace Eh, yo No me lo puedo creer Me alegro tanto de escuchar tu voz, Baltasar ¿Dónde estás? ¿Están viendo los demás? Sí, Ponte Sí, Ponte ¿Qué dijo? Sí, estamos a salvo Hemos encontrado una forma de subir A ver, dímelas, rápido Dinos Dinos, rápido Baltasar Hola, ¿todavía me escuchas? Tienes que atravesar las alcantarillas Para llegar hasta nosotros Me va a llevar a mí Es que yo no lo quiero hacer Es muy peligroso Por todas Ok, chupachollas por todas partes Chispas Las alcantarillas ¿Cómo? Hola Maldita sea Repápanos Hemos metido la señal No me lo puedo creer Baltasar está vivo Él y los demás forasteros Lograron subir para las alcantarillas Me encanta tu carta Está toda rayada Sí, mira Toda colorida Qué bonito se ve El, 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 el Los mamazos El momo Sale, pues ya Las alcantarillas son el lugar más peligroso De los suburbios Pero sí, Baltasar lo logró Dime de buena forma Sí, ya sé que me vas a llevar a mí Ya sé que me vas a llevar a mí Ya sé que me vas a llevar a mí Ya dilo, bro Ya dilo Sé que me vas a llevar a mí Obviamente Ah, caray Hola Ah, mira, ya despertó El que estaba ahogando sus penas No podéis atravesar las alcantarillas Está infestada de chupachollas O sea, harán picadillo Sobre todo a ti, pequeñín Yo no iba a ir Pero gracias De todos modos ya me iban a ofrecer De todos modos Mucho lo han intentado No termina bien En fin Os hablo a suerte No es asunto mío Y este random Y a este quien lo invitó a la plática Solo para decir eso Negatividad No, hombre Aquí no seas negativo Aquí nosotros no hago Estos penas Ya sabemos que estás aquí Porque te puso el cuerno Brenda Así que no vengas Váyase Váyase Ustedes echarle cofeo No le queda bien baboso Menso tonto No hagas caso Simus Su padre Doc Solía ser un gran científico Estamos trabajando Una nueva arma Para luchar contra los chupachollas Hace unos años Se fue a probar el dispositivo Y nunca regresó Simus nunca ha sido El mismo desde entonces Ok No sé quién es Creo que era el que estaba ahí ¿No? El del chaleco feo Pero bueno, no sé No hagas caso Solo está Ah, ya Si es el que se fue No, no te preocupes A mí no me afecta Si Doc ha conseguido su arma Ese es nuestro billete Por unirnos a los forasteros En su libreta Mencionaba un laboratorio secreto Varias veces Ahí es donde debe estar Trabajando en ello Poder ver una pista En el apartamento Vamos, sígueme Eh, va a ser la linterna Algo así dijo De la linterna Creo que va a ser Algo de la linterna Eh, te puedes apurar Mijo, estás caminando Bien lento No, hombre Camina bien lento No, hombre Mi cámara ya se va a apagar Es que, ay Caminas bien lento Mijo ¿Lo puedo tirar? ¿También a él? ¿Lo puedo tirar? ¿Lo puedo tirar? Ay, tíralo No, lo puedo tirar No pasa nada No pasa nada Pues digamos Si se me acaba la cámara Me van a dejar de ver Y se van a asustar No se asusten, eh Si se apaga la cámara No se asusten Solo estoy viendo rápido No te vayas a pisar ahí Mira Ya se va a enojar el patrón Mira ¿Dejó las huellas? No dejó huellas Yo sí puedo dejar huellas Mira Gráficos, gráficos Pero no pasa nada Está bien, rápido Rápido, Momo Rápido, llega Que tengo que cargar mi cámara Tengo que cargar No, hombre No tardas pero años Mira, si se apaga Se van a asustar la gente Se va a asustar Se van a perder Como así Como cuando vas a la tienda Con tu jefecita Y te deja solito En la fila Vamos, Simos Abre la puerta ¿Sabes que tu padre Hubiera querido ayudarnos? Se va a apagar la cámara En tres segundos Tres, dos, uno No, no se apagó Ok, todo No pasa nada Bueno Era de esperar Esta situación es difícil Para el Zemus Espérate Ya no quiere oír hablar De los forasteros No me ayudará Pero tú Creo que tengo una idea A ver A ver Creo que tengo una idea Ay, ¿te tengo que seguir? Ah, aquí mira Aquí mira Creo que tengo una idea Ah, mira Ah, mira Ay, ahorita Venga Deja juego con Ay, deja juego con el Simo Toma el cuadernudo Y enséñase los Zemus Ok Ok Tiene mucha información Que esperemos que le haga cambiar de opinión Encuentra el laboratorio secreto Forastero Voy a volver al bar A intentar establecer la comisión Con los demás Sale pues Te cuida Simos Ahorita vengo Ahorita vengo a hablar con él Bien chido Si escuchas gritos Momo No te preocupes Que estamos jugando aquí Hola ¿Cómo estás? Oh, ella se asusta Buenas tardes Goberazo ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije A través de las canterías Son unas misiones suicidas Déjame en paz No te voy a dejar en paz Hasta que mira Te despidas bien No me voy a ir Jovenazo No me voy a ir A ver aquí Habla ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije No me voy a ir Ah, se lo tengo que enseñar El de este A ver El del doc ¿No? Paderno del doc Mostrar objeto Mostrar los calzabanes Mejor que es esto Un momento Este es de mi ¿Papá? ¿Pero cómo los robots Tienen hijos? Pero bueno, está bien Vaya, no lo sabía Tal vez lo creó así A mano A mano a chamba ¿No? Hay una habitación secreta Aquí en nuestro piso ¿Pero dónde? Pues van Nomás me encargaron Que te dijera, mijo Nomás me encargaron Que te dijera, mijo ¿Quieres que te ayude a encontrarla? Con mucho gusto Yo te ayudo Más que decir Bueno, tal vez Delante de mis narices Tal vez haya pistas escondidas Por aquí Porque siempre tengo que ayudar Yo siendo un gato O sea, yo un gato Yo solo quiero comer atún Un sándwich atún Pero bueno No, al parecer no, mira Aquí está, mira Aquí está la pista, jovenazo Mira Ay, ahorita No, te asustes mi gato Pero mira Vas a ver que tengo que Tengo que quitar todos los cuadros Y vas a ver que va a salir Una llave ahí secretita Mira Uh, que te dije, mijo Eh Simus Simus Simón Simón Se va a llamar Simón Simón Simón, aquí está tu Mira Usar código digital Usar código digital Ah, no es el código Que tenía aquí Mi celular, mi Nokia Te lo puedo manejar, eh Te lo puedo manejar, eh Espérate No, bueno, ya Ya No tienes cuidado Que asustas al gato, mi Se asusta Se asusta al patrón Y no hay que asustar al patrón No hay que dejarlo avergonzado, ¿no? Jamás me había indicado En ese código ¿Cómo no lo había visto antes? No tengo ni idea De cuál puede ser la contraseña Creo que yo sí sé, amigo Creo que yo sí sé cuál es Creo que yo sí Eh A ver Si es la de Si es la de ¿Cómo se llama? Si es la de A ver A ver Si es la de De la que le tomé el foto Y mira Mira Una foto de No, hombre No se ven Y se ven todos mis dedos grasosos Ahí, les gusta Les gusta Ya Tranquilo, bueno 1, 2, 8, 3 1 Pup 2, 8, 2, 8 Soy listo No No es esa Pero sí parece 1, 2, 8, 3 Oh, hijo Santa madre de Dios Es un Es un Si es un 1 1, 2, 83 1, 2, 83 Es que no sé Es que no sé si es Es un 4 No sé A ver Este 7, 2, 8, 3 Mta Hijo Como lo odio Con odio Jarocho En hambre Es que no sé No sabía Como adivinarle 4, 2, 8, 3 Hijo de su hermosa Madre Ay, el patrón Pero ves que es Ves que es en este A ver ¿Tú tienes algo así? ¿Cuál podría ser el código? Ay, me lo dejo ¿Por qué me lo dejas todo a mí? ¿Por qué siempre me lo dejas todo a mí? Pero ese no es el código Entonces ¿Cuál sería el código? ¿Sabes qué voy a hacer? Pues tal vez lo tenga por acá Mira Ahí está El momo Creo que es el momo Con el No sé No sé Ahí está el código Mira Ahí está Y entonces este código De aquí ¿Qué? ¿Es para robar? ¿Qué o qué? El tiempo lo dirá Eh, puedes traducir ¿Puedes traducir esto? ¿Puedes traducir? ¿Cómo que el tiempo lo dirá? El tiempo lo dirá Les digo que va a ser En el de este Allá Ah, el tiempo lo dirá ¿O allá arriba? No Creo que no, eh Yo siento que va a ser ahí Les digo En donde está ¿Cómo se llama? En donde está ¿Dónde está eso, pues? Ahí la cantina Pues con el cantinero Mira, chécate Ah, no puedo salir Entonces no va a ser ese No va a ser ese, bro No va a ser ese Va a ser en otro lado Va a ser en otro lado El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá No entiendo No sé No podría decirte saber No podría decirte saber El tiempo lo dirá No podría Ah, a ver Tarde los relojes de ahí Mira A ver Tarde los relojes 2 2 5 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 A ver A ver 2 5 1 1 2 5 1 1 1 2 2 2 3 3 4 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 18 18 20 19 19 19 20 19 19 19 19 20 20 21 Ah, yo tengo que encontrar Ok, gracias, yo tengo que encontrar, sale, pues A ver, ¿qué podemos encontrar aquí? A ver, ¿qué podemos encontrar aquí? Tal vez Puedes, puedes perder, gracias, porque No, hombre, aquí que están bien oscurotes Todo, está bien oscurote Mira, más carras, más carras Con los chupachollas, trae Unas mañas bien tremendas el Doctor, eh, a ver, creo que Tengo que ir ahí arriba, mira, aquí arriba hay algo Mira, aquí arriba hay algo Mira, aquí arriba hay algo, se cayó algo Ahí, espero que sí se haya caído Algo ahí, eh, a ver, espate Este, no, hombre, es que la linterna También no me deja ver No cayó nada, no cayó nada Creo, no sé, es que no encuentro nada No, 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 creo que no cayó nada Ahora, ¿qué traes? ¿Qué traes? Ay, ¿por qué yo te... ¿Tengo que encontrar yo a fuerzas todo? No, hombre, mijo A ver, es que me pone tremendo Que me dejen todas las tareas a mí Como si yo fuera el del proyecto, pues también pónganle pilas, mijo Pero sí, mira, yo creo que ahí Espérate, encontré algo, mira Aquí encontré algo, bro Aquí encontré algo, bro Tiré algo aquí, pero encontré algo aquí de seguro ¿Qué puedo encontrar? Es que tiré esta caja por algo, pero no sale nada No sale nada y me pone nervioso Que no sale nada Me pone nervioso Que no sale nada Tal vez no veo por la linterna Porque estoy medio mencito, pero a ver Vamos a ver si hay algo por acá No, es que no hay nada ¿Dónde cayó la cosa? A ver, espérate ¿Puedes quitar las luces? Quítate, 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 quítate ¡Quítate, vibrador! No sé si por aquí esté Pero ves que a veces me molesta la linterna Pero creo que no está por aquí No sé qué más puede haber, bro Te lo juro que no entiendo Tal vez se cayó por ahí O no sé A ver, traducir ¿Qué es esto? A ver Plano de fluxor Concierto, pistola de luz Pajo prioridad Este Espérate, espérate, espérate Tranquilo Aparece visual tamaño Decibelios emitidos Alta prioridad Prueba en condiciones reales Surks 20 chupachollas Destruidos por segundo Chispas Ok Me agrada, eh Me agrada, me agrada Me agrada esto Ok ¿Puedo que suba aquí? ¿No puedo subir hasta allá? No No puedo subir hasta allá A ver Espérate ¡Ay, ya me iba a caer ahí! ¿Sí? ¿Cómo se cayó casi? Pero tiré esa caja por algo, bro Te lo juro que la tiré por algo Por algo estaba ahí Por algo estaba ahí Pero no encuentro nada No encuentro aún nada, bro Ay, estoy nervioso Me estoy poniendo ¡Ah, mira! Tal vez en esta caja, mira Aquí hay otra caja Tal vez aquí, mira Está más pesada, eh Sí siento más pesada ahí Siento un jugador Un juguete medio extraño ¿Eh? ¿Otro vibrador? ¿Puede ser? Mira, aquí está ¡Uh! Rastreador otro ¡Uy, Dios! Que no me lo incertes ahí A ver, déjate Lo enseño Al Simón, pues Simón Simón Simón, mira Encontré algo que me lo incertaron por aquí Espérate Déjate, lo enseño Para dártelo Espérate, rápido Ok Un momento Me acuerdo de eso ¡Es su rastreador! ¡Es su vibrador! Ya, puro vibrador Es que puro vibrador Papá siempre usaba Este vibrador Para vigilar donde estaba No puedo creer que mi papá todavía esté vivo Lo he echado mucho de menos ¿Está vivo? ¿Necesito un arma? ¿Necesitas un arma para los surks? Chupachollas, ¿verdad? Mi papá se fue con una Solo tenemos que reparar el rastreador El vibrador Para poder encontrarle Seguro que hay alguien en los suburbios que pueda ayudar Ven conmigo Te abrimos la puerta ¿Chispas tan rápido? ¿A los suburbios? ¡Ay, mijo! ¡Pérame! ¿Cuál puerta me vas a abrir? ¿La puerta de los cachetes? ¡Ay, es que mijo! No me estés albureando Por favor, me pone nervioso Pero... Ok, ya Ya el Simón ya se puso motivacional Porque ya encontró a su papá vivo Ah, no era por una mujer la que estabas ahí Ahogando las perras Era porque tu papito ya estaba medio Lo creías muerto Lo creías tieso, ¿no? Si puedes, me puedes acompañar, ¿no? Te estoy esperando A ver, tengo que hablarle ¿Tienes que arreglar el vibrador? Sí Tal vez puedas encontrar a alguien Que en los suburbios que te ayude ¿Alguien en los suburbios que me ayude? Eh, ¿para qué me...? A ver, espérate, espérate ¿Qué? Eh, tienes que arreglar el vibrador Eres ingenioso Tal vez puedas encontrar a alguien en los suburbios que te ayude ¿Por qué tengo que encontrar gente? Yo, yo, mejor ábreme la puerta Tú dijiste que me podías abrir la puerta ¿Pero quién me puede ayudar? Está difícil que alguien me pueda ayudar, ¿eh? Eh, a ver Ey, mira Este estaba aquí, ¿eh? Este no estaba aquí, ¿eh? Mira, a conocer ¿Quién eres tú? Fíjate las cosas que tiran la basura Cuenta... ¿Cuántos tesoros? Deberías visitar el comisario ¿Te hay algo? Todos por ahí No sé No sé quién puede ayudarme, jovenazo No sé quién puede ayudarme Dame la guitarra ¿Qué crees que me va a ayudar? ¿El jardinero me va a ayudar? No Ah, este es jardinero Este... Nah, hombre ¿Este qué me va a ayudar? Me va a ayudar a plantar unos trancas Nada más Pero a ver usted Maestro, guardián ¿Me puedes ayudar? Páez perdido ¿Qué necesitas? ¿No me puedes ayudar aquí? ¿Con esto? Ese estropeado Pero parece que se puede arreglar Deberías hablar con el camarero El camarero El camarero El camarero Con el pan 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 Te prendito Para los saca calentito Su canasta Para salir con su cristal Por las gales principales Y también la ciudadela Que no se le consiga Sin el pan para comer Me faltó aquí Me faltó algo No que sí, pero bueno Ya la caté bien chido Yo soy bien padre con eso No eres de aquí ¿En qué puedo...? Ya sabes que no soy de aquí, bro Pero bueno ¿Qué objeto tan bonito? Y raro también Conozco a un tipo que arregla cosas así Tiene mucho talento Pero es solo un poco Pero es un solo poco bueno Ya verás Se llama Elliot Su oficina está justo a la izquierda Cerca de la tienda de la abuela Tiene la puerta llena de letreros Ah, ok Creo que ya lo he conocido, bro Creo que ya lo he conocido Creo que ya lo he conocido Sí A ver el Elliot Rápido, vamos con la abuela Vamos con la abuela Que me dio un poncho Ah, tal vez el poncho Sea para la abuela A ver, vamos con Elliot ¿Dónde estaba Elliot? Me abrió Fue el que me abrió la puerta ¡Arriba! Ya me acordé cuál El que estaba descargando los hacks ahí A ver No sé si era por arriba O algo así ¿Dónde me abrió la puerta? ¿Dónde me abrió la puerta? Es que ya se me olvidó Cómo me abrió la puerta Ya se me olvidó Cómo me llegué a meter Ya se me olvidó A ver, ¿puedes abrir aquí? Es que ya se me olvidó Y tengo que cargar la cámara Porque se me va a descargar la cámara ¿Dónde estaba el Elliot? No me acuerdo dónde estaba el Elliot No me acuerdo dónde estaba el Elliot Y le gusta Tiene muchos letreros ¡No sé! Es que no me acuerdo Por dónde entré con Elliot Me acuerdo que entré por una puerta Pero no me acuerdo En cuál puerta del Elliot No me acuerdo En cuál puerta del Elliot Me dijo que al lado de la abuela Ahí está la abuela Pero No me acuerdo Ay, me abrieron la puerta No me acuerdo que me abrieron la puerta Pero no me acuerdo Ay, es que se me olvidó todo Porque les digo no es algo importante para mí Pero no sé si ir a bajarme O era subirme O era hacer algo por aquí No me acuerdo dónde estaba el maldito Elliot Tiene muchos letreros A ver, abuela Abuela, a ver, espérate Vamos a hablar con la abuela 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 ¿Me puedes ayudar, abuela? ¿Te muestro tu nuevo ¿Te gusta tu nuevo traje? Sí, está bien, me gustó Pero ¿me puedes ayudar? Le voy a saber con él Por cosas como este Es un geolatrón Vive justo ahí ¿Dónde ahí? Abuela, pero señálame bien Señala... Ah, creo que por aquí, ¿no? No, ¿dónde está, abuela? Aquí Ay, ¿dónde está? Es que... Es que... ¿Dónde está? A ver, mira, por aquí entré Mira No, este... Este es... No, este es otro lado, ¿no? Este es el... ¿Dónde está? Este es... Este es del camarero, ¿no? No, es el bar, es el bar No, este ya entré Ya entré No, este no es... Es que ¿dónde está el maldito Elliot? ¿Dónde? ¿Por dónde entré? No me acuerdo Por dónde entrar Mira, aquí está el elevador Ah, tal vez por aquí Espérate, a ver, espérate Espérate, tal vez por aquí ¿Estás aquí? ¿Eliot? ¿Eliot? Ah, aquí está Elia Pues aquí como... Como de que no sea Belia Es el que se está haciendo La Manuela Espérate Si te puedo ayudar ¿Me puedes arreglar esto, por favor? ¡Wow! Fíjate que rastreador Es el modelo Puedes rastreador Puedes vibrar a cualquier cosa Y meterlo a cualquier... A cualquier con este le va a gustar A cualquiera con este aparatito ¿Me dejas? Sí, claro que sí Ser como reparado Pero cuando estoy temblando así No puedo usar el teclado Ay, pues es que está temblando Por tanto jugar Ah, consigo mismo No sé si estoy enfermo O me pasa... Ah, es que estás ansiado Ya, tranquilo, bueno No puedo trabajar cuando estoy así temblando Ajá Creo que necesito una manta Ay, pues si ya tengo a la abuela Qué bueno que no tengo el poncho Ah, ¿dónde los he encontrado? Es increíble La abuela, la abuela Déjame probar Déjame probarlo Póntelo, póntelo, póntelo Póntelo, póntelo Póngaselo para que no tenga frío Es que tiene frío ¿Por qué los robots tienen frío? Pero bueno Tenga, mira Oh, mira, ya no tiemblo Puedo trabajar de nuevo Ay, no manches, gracias Ahora ya puedo arreglar Tu rastreador Yo pensé que era para mí Yo lo quería para mí Para el gatito Para que se cubra del frío Pero bueno Solo tengo que poner Salud y una cosa más ¡Vualá! ¡Rero! Toma, buena suerte Espero que encuentres a alguien A quien buscas Gracias, jovenazo Te quiero mucho Lo obvio mucho ¿Un beso? O bueno, un hack tan siquiera Para el GTA IV Este... Ay, para el... No, para el GTA San Andreas Versión café O mod coffee O algo de... Ay, ¿se acuerdan? ¿Quién sabe? Ya, bueno, ya Tranquilo, lo enseñen Ya, no Ustedes no aprendan, jóvenes Los guays son su mamá Les voy a decir que están de pecadores Les voy a decir que están de pecadores Perfecto, vámonos Rápido Este... ¿Por dónde viene? Aquí, este... ¿Dónde está? ¿Dónde está el Simón? El Simón está por aquí en su casa No estaba por aquí tan rápido Es que no me acuerdo Dónde estaba el Simón ¿Dónde estaba el Simón? ¡Ay, Dios! Es que se me olvida Es que estos barrios Se los juro están tremendos Mira Ese quién es... No lo voy a hablar No me importa Se ve... Se ve misterioso Pero no lo voy a hablar ¿Dónde estaba el Simón? ¿Dónde estaba la casa del Simón? Por aquí estaba, ¿no? Y ahora, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Mira Este... Me gusta tu sombra Ahora, ¿no? Cosma está usando todo el detergente ¿Y ese pelado quién es? No, me perdiste a hacer... Me hiciste perder mi tiempo, mijo ¿Dónde está? ¿Dónde está el maldito Simón? A ver, con permiso, mijo Con permiso Creo que estaba por acá Mira, aquí está Por aquí está Por aquí está ¡Simón! Aquí estamos, Simón Aquí estamos, Simón ¿Has conseguido regalar el estador? Mira Chécate, mijo Chécate Chécate, mijo Lo has conseguido Lo has regalado bien hecho Dámelo Dámelo Ay, no Espérate Ay, no me lo arrebates Baboso, Simón Ya, ya, pues ya No estés pelado conmigo Estoy el patrón A mí me estás arrebatando cosas Baboso me hizo tanto Bachito Rona, concholoso Sopén, cotarú La canción Eh, la cámara se va a apagar, eh Dentro de poco Chuchito No te lo apagas, eh Oh Oh, dem Oh, dem Oh, dem Mira, mira Se queda así como ¿Hora? ¿Qué le enseñó? ¿Qué le enseñó? Le enseñó la huica Tenemos una señal Está papavir No me lo puedo creer Si vamos al restaurador Tal vez encontremos A dónde fue mi papá Sale, pues Pues yo te sigo, patrón Pásale Patrón, no El patrón Ese es el cable de patrón Yo te sigo, mijo Yo te sigo A ver Yo te sigo Tal vez me va a enseñar la pistola La pistola de silicona Así para hacer las maquetas De la escuelita Rápido, porque se va a apagar La cámara La cámara Se está cargatando la batería Rápido, Simón Ponte atento Camínale más rápido ¿Por qué caminan todos bien lentos aquí? Mira, yo le puedo caminar Sí, mira Le puedo meter la pata No, le puedo meter la pata Solo el que estaba caminando por allá Pero bueno, quién sabe dónde está No lo puedo ver Pero bueno, sale No hay problema Seguimos a este Seguimos a este Sin ningún problema Creo que me va a guiar a la puerta A una puerta Eh, espérate Creo que ya sé cuál puerta, eh Creo que ya sé Creo que Creo que es ¡Ah! No sé, no sé Pero tal vez es esa Porque mira, dice No se prohíbe Tal vez es esa No sé No entiendo No entiendo sus idiomas Pero mira Te puedes rápido Deja de estarte haciendo pato Y vete, ¿no? Rápido, por favor, mijo Porque se va a acabar la cámara de la batería Eh, si se me apaga No se preocupen No me voy a perder No se preocupen Tranquilos No me voy a perder ni nada, eh Así que no se preocupen Rápido Mira, les diga que sí es aquí Mira Les diga Oh, pues estoy atento A todos, jóvenes Yo les había dicho Esta puerta va a significar algo en un futuro Y mira Esta puerta significa algo en un futuro Claro que sí Debe ser esto Realmente se fue de los suburbios Se fue de los suburbios Es peligroso allá afuera Pero debo estar seguro Necesito saberlo ¡Vamos! ¡Damn! Me va a abrir la puerta Me va a abrir la puerta Me va a abrir la puerta Las nalgas A ver, ábrelo Ábrelo rápido Rápido Porque se va a acabar la batería de la cámara Si se apaga no se asusten No se asusten Tranquilos, eh Aquí yo solo quiero ver esto No te apagues cámara Dura un ratito No importa lo duras Si no lo traves ¿Y cuánto dure ti eso? Dura más Un poquito a ti A ver ¡Dim! ¡No! ¡Ciérrale! Porque mira Están las carnes ahí del carnicero Chispas ¿Y por qué te metes ahí, gato? Gato, no te metas Espérate ¡Gato! ¡Gato! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Hijo! ¡No, hombre! Aquí están todos los huevos De los chupachoyas Están todos los huevos ¡No, hombre! Y así nomás quedó ¡Bro! ¡Bro! Se está poniendo misterioso, eh ¡Bro! ¡Simón! ¡Simón! ¿Qué haces? ¡Ven! ¡Simón! ¡Simón! Es que Simón se va Le va a la línea Se va Se va ¡No, hombre! El que arriesga no gana Dice Le vale Dice ¡Yolo! 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 ¡No, hombre! ¡No, hombre! Está mencito el Simón Yéndose por esto ¿Qué no ves los huevos ahí Del chupachoyas? Te van a chupar Pero también la choya El fierrote Te van a chupar Y mira todos esos huevos De chupachoyas Nos devorarán No puedo hacer esto ¿Para qué lo abrí? ¿Por qué no cerramos la puerta? ¡Se van a comer a los demás! ¡No, hombre! Hasta a mí me importa más que a ti ¡No, hombre! ¡Mijos! No soy tan rápido como tú Seguro que los surcs Me atraparán los chupachoyos ¡Y siempre me mandan a mí, hombre! Siempre me mandan a mí Por el perejil Y lo confundo con cilantro Toma esta chapa Mi papá lo reconocerá Sabrá que eres un amigo Ahora mira Una chapa así Una carita triste Es una carita triste No estén tristes Jóvenes están viendo mi video Estamos bien Agustín aquí Bien Lara A pesar de que ya me tengo que dormir Ya mi mamá me gritó Y me dijo Ya vete a dormir Yo estoy aquí Vamos a desvelarnos Dale pues Te abrí la puerta Te abrí la puerta Gracias Ábreme la puerta Gracias Así como patrón Es que yo soy el patrón Mijo Yo soy el patrón Pero sale pues Simón Pues bueno Voy por tu jefecito Me debes Me debes Tres tortas de huevito Y Dos aguitas de jamaica Tres cocas Y un beso Bueno Cinco Cincuenta besos Y de lengua Y ¿Cómo se llama? El mod De El mod De Jenny Del Minecraft Y también Y también Un kilo de huevos Y un kilo Y un kilo de aguacates Bueno dos Dos kilos de aguacates ¿No? Y dos masas Y dos bolas de masas De 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 tortilla De tortilla Por favor De tortilla Y dile al cantinero Y dile al cantinero Y también me vas a invitar Las próximas del cantinero Las tres vasos de leche Las tres vasos de leche Pero bueno Sale pues Ay bro Que más grave Y me cierra Así como no le importa Mira Jeje Maldito Hambre Simón Solo por tu jefecito Pero bueno Pagamos pues Vean los gráficos Se ven tremendo los gráficos Se ven pero tremendo los gráficos Me ponen tremendo los gráficos Me ponen bien parados Los píxelos Salve Tengo miedo 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 No pasa nada Jóvenes No pasa nada Estamos a gusto Estamos tranquilos Mira el bochito Chipas El bochito Mira donde llevaban las semillas El maíz Llevaban las palomitas Santa madre Un recuerdo Un recuerdo A ver un recuerdo Recordar Recordar No maúllas Baboso Menso Ya está como el Como Roberto En el anterior video Que chiflaba Mira lo grande que es esta pared ¿Quieres ver otra cosa más grande? Ya Recuerdo que era un símbolo De la adición entre la gente De los suburbios La del centro ¿Qué discriminatorios Era de los del centro? Lo bueno es que yo soy el del centro Ustedes son los de los Suburbios No me hablen No es cierto No es cierto Los quiero mucho Son mercancía gratis Ya saben Eso y el hecho De que seguían tirando su basura Aquí abajo Era horrible Quizá por eso fracasaron Pues sí Pues obviamente Obviamente Mira cuántos recuerdos Chispas Estoy teniendo muchos recuerdos Pero esos van a ser Como easter eggs O cosas así Voy a tener que completar Chispas Ve todo esto Mira el ovni Las estrellas Que bonita Mira Orión El cinturón de Orión El cinturón La nebulosa de Orión Que viene siendo el pilín de Orión Dale pues sigamos Yo sé de estrellas Y ustedes son mis estrellas Ustedes son mis estrellas Ya tranquilo joven Tranquilo güero Tranquilo Dime Cómo se pone todo tremendo Cómo se pone todo Callejón Sin salida Y mira Hijo Ahí están los chupachollas Listos Para chuparme Chuparme las patas Sale pues jóvenes Pues mira Avanzamos un chorro hoy Pero Pues aquí jóvenes La vamos a dejar aquí Con Es el patrón Con sus patitas Sus grandes Aquí lo vamos a dejar Mira hasta se sienta Así mira Bien a gusto Pero más adelante Patrón le vas a tener que correr Límpiate las patrullas Porque no hombre Pero Bueno jóvenes Padrísimo eh Cada vez se pone más tenso Y eso que es un simulador De cernichi Pero mira la historia Está muy padre este juego eh bro Está muy padre este juego Pero jóvenes Hasta aquí la vamos a dejar Ya Y espero que en el próximo Yo creo que Es que no está tan largo Vi que dura como 4 o 3 horas No me eche No me spoileé Ya saben que no me spoileé ahora Pero vi que en otros videos Dura como 3 horas El completo 4 horas por ahí No sé cuánto llevo yo No sé cuánto llevo yo Pero bueno Yo creo que tal vez en el próximo O si Pero bueno Está bien Está bien Si les gustó jóvenes Si quieren ver también otra parte Obviamente apoyen mucho este video Comenten Ay yo quiero que me rasquen Estos calzones Creo que ya lo dije eso Pero pongan otra vez que tienen Pongan eso en los comentarios jóvenes Y apoyen mucho este video Todo el canal Todos los videos son buenos Ya saben Yo los hago con mucho amor Están recién calentitos Acabo de hacer disco Así como me saca B12 El violador B12 supremo De cosas de mi O me inserta cosas Cuando tengo que guardar Cosa en el inventario Me lo inserta Todos los videos Recién sacados del horno Recién sacadas Ahí las tortitas Pero bueno Me retiro No por gusto Ni placer Sino por la torta Que está empujando La de ayer ¡Los amo! Torta Me encantan las tortas de huevito Con sacita de la que no pica Si a ti no te gustan mis tortitas Te voy a meter en mi asterisco Torta Me encantan las tortas de huevito Torta Con sacita de la que no pica Torta Si a ti no te gustan mis tortitas Torta Te voy a meter En Mi